Antes de recitar completo el Bhagavad Gita, vamos a hacer un pequeño resumen para no perdernos en el texto. Además, habrá notas escritas aclaratorias para poder entenderlo mejor. ¿Qué nos dice el Gita? Hay momentos en nuestra vida que debemos enfrentarnos a nosotros mismos para poder avanzar y desarrollarnos. Hay situaciones que nos producen miedo, rabia e incluso violencia. Pero todo está dentro de nosotros y es lo que proyectamos fuera. ¿Y qué intentamos normalmente? Intentamos modificar lo que hay fuera y eso no puede ser. Lo tenemos que cambiar desde dentro. Arjuna siente mucho dolor porque tiene que enfrentarse a sus familiares queridos. Sus familiares representan los dogmas que nos han impuesto, las creencias y eso que llevamos haciendo años y años y que damos por válido. Pero llega un momento que sientes que tienes que romper con eso y de esa manera podríamos avanzar y transformarnos. Llega un momento que sientes que tienes que tomar una decisión y claro, tienes dudas y miedo. Así que en mitad del campo de batalla, que en realidad ese campo de batalla son nuestros miedos, está el diálogo entre el guerrero Arjuna y Krishna. Arjuna sería nosotros llenos de dudas y Krishna sería la voz de la sabiduría. Tanto Arjuna como Krishna están dentro de nosotros. Así que de nosotros depende que cuando tengamos que tomar una decisión importante, escuchemos la voz de Arjuna o escuchemos la voz de Krishna, que escuchemos la voz de los miedos o escuchemos la voz de la sabiduría. Por eso Krishna anima a Arjuna que luche en la batalla y solo así podrá avanzar. Ganar o perder es secundario. Como se suele decir, lo importante es intentarlo. Tu deber es intentar luchar contra los miedos. No hacerlo es ir en contra del orden cósmico. Así que vamos para allá. Capítulo 1 El desaliento de Arjuna Dhritarashtra dice Oh, Sanjaya, dime, ¿qué han hecho mis hijos y los hijos de Pandu reunidos en el camposanto de Kursetra ansiosos por luchar? Sanjaya dice Al ver el ejército de los Pandavas formado para la batalla, tu hijo, el rey Durjodhana, se dirigió a su maestro Drona, hijo de Bradbaya, y le habló así. Contempla, oh maestro, el aguerrido ejército de los Pandavas, dispuesto en formación de combate por tu antiguo discípulo, el inteligente hijo de Drupada. Contempla a los valientes arqueros, iguales en el combate a Bhima y a Arjuna, Virata, Yuyodhana y el gran Drupada. Y Dristaketu y Chekitana, el rey de los Kedis, y el valiente rey de Kashi, y Ponehid, Puntiboya y Shaibya, el mejor de los hombres. El valeroso Yudamanju, el audad Utamauhas, el hijo de Subadra y los hijos de Draupadi, grandes héroes, todos ellos. Contempla también, oh tú, el mejor de los nacidos dos veces, a los aguerridos jefes de mi ejército. Yo te diré sus nombres. Tú mismo, mi maestro de guerra, y también el sabio y viejo Bhisma. Está Karna, el enemigo de Arjuna, y Kripa, el victorioso en muchas batallas, tu hijo Asvatamán, Vikarna y el hijo de Konadatta. Y otros muchos héroes de gran destreza, dispuestos a luchar hasta morir por nuestra causa. Nuestro ejército, encabezado y protegido por Bhisma, es inconquistable. Mientras sus ejércitos, dirigidos por Bhima, fáciles son de conquistar. Por lo tanto, que todos, desde su puesto, obedezcan y apoyen a Bhisma. Bhisma, el viejo y glorioso guerrero de los Kurus, al oír esto, con la intención de enaltecer el desfallecido ánimo de Turchotana, lanzó un grito de guerra como el rugido de un león, soplando luego con fuerza sus potentes caracolas. Y en respuesta, el cielo se llenó con un pavoroso estruendo de redobles de tambores de guerra, címbalos y trompetas. El clamor que juntos elevaron fue como el estallido de un trueno terrible. Con lo cual, Krishna y Arjuna, el hijo de Pandu, de pie sobre un carro de guerra tirado por caballos blancos, respondieron al reto haciendo sonar sus divinas caracolas. Krishna, el señor del alma, sopló su caracola Pandrayanya, y Arjuna, la suya Devadatta. Su hermano Bhima, el de tremendas hazañas, sopló su gran caracola Paundra. El rey Yudhishtriya, el hermano mayor de los cinco príncipes Pandavas, sopló su caracola Anantabhyaya, Inakula y Sahadeva, la Sukosha y Manipuspaka, respectivamente. Y también el rey Kashi, de poderoso arco, y Shikaudi, el del gran carro, Dristajamjuma, Virata y Satyaki, el nunca vencido. Y el rey Drupada, señor de la tierra, y los cinco descendientes de su hija Draupadi, y su madre, el hijo de Arjuna, de poderoso brazo, todos hicieron sonar sus caracolas de guerra por doquier. Ante el terrible clamor que resonaba en el cielo y la tierra, los hijos de Dhritarashtra sintieron desgarrarse sus corazones. Entonces Arjuna, el hijo de Pandu, cuyo emblema simbólico era un mono, al ver a los hijos de Dhritarashtra en formación de combate y dispuestos a lanzar al vuelo sus primeras flechas, tomó su arco Gandiva y así habló a Krishna, el señor de los hombres. Habla Arjuna. Oh Krishna inmortal, te ruego que conduzcas mi carro y lo pongas en medio de los dos ejércitos. De este modo podré ver a los guerreros Kurus tan deseosos de lucha, con quienes me tengo que enfrentar ahora al comienzo de esta batalla. Así podré contemplar a aquellos que aquí han venido preparados y ansiosos de lucha para combatir por los perversos deseos del hijo de Dhritarashtra. Habla Sanjaya. Cuando Krishna escuchó las palabras de Arjuna, condujo su glorioso carro hasta colocarlo en medio de los dos ejércitos. Y situándose enfrente de Bhishma, Drona y otros príncipes, habló así el señor de los hombres. Contempla, oh Arjuna, los ejércitos de los Kurus reunidos en el campo de batalla. Entonces Arjuna vio en ambos ejércitos a padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, tíos, suegros, maestros y amigos. Cuando Arjuna vio a sus seres queridos encarados unos a otros en líneas de combate, se le inundó el corazón de tristeza y con desaliento y pesar dijo estas palabras. Arjuna dice, oh Krishna, viendo a mis familiares preparados para la batalla, mis párpados desfallecen y se cierran, y mi boca se seca y queda amarga. Temblores recorre mi cuerpo y mi cabello se eriza con horror. Mi arco Gandiva cae de mis manos, el pecho me arde y mis músculos desfallecen pudiendo apenas mantenerme en pie, pues mi mente baja en todas las direcciones. Presiento malos augurios. Oh Krishna, ¿por qué matar a mis propios familiares en el fragor de la batalla? No veo ninguna gloria en ello. No tengo deseos de victoria. Ni siquiera por el reino y todos sus placeres. ¿Cómo podemos querer un reino o sus placeres o incluso la vida? Aquellos para quienes desearíamos los reinos y los goces terrenales, háyense aquí dispuestos a combatirnos. Listos y dispuestos a exponer su vida en esta batalla, se encuentran maestros, padres, hijos, abuelos, nietos, yernos y esposos de esposas que solas quedan. De ningún modo quiero dañarles, oh Krishna, incluso aunque deseasen matarme. No los dañaría ni por el imperio de los tres mundos, menos aún por un reino en esta tierra. ¿Qué satisfacción puede haber en matarlos? No porque sean usurpadores será menor nuestro pecado si los matamos. ¿Acaso puedo matar a mis familiares, los hijos del rey Dutrashtra, hermano de mi propio padre? ¿Qué felicidad obtendríamos matando a nuestros seres queridos en la batalla? Aunque ellos, con sus mentes obcecadas por la codicia, no tengan ningún reparo en destruir una familia ni en traicionar a sus propios amigos. Nosotros no deberíamos hacer esto, ya que vemos maldad en la destrucción. ¿No crees que deberíamos cuidarnos de cometer semejante fechoría? Si se destruye la familia, sucumbe en sus virtudes tradicionales. Del desaparecer tales virtudes, la iniquidad hace presa en el grupo familiar. Cuando esto sucede, Krishna, las mujeres de esa familia se corrompen y su corrupción origina gran confusión en las castas y en el orden social. Tal confusión perderá tanto a la familia como a sus destructores y los antepasados no tendrán paz por falta de ofrendas y ritos funerarios. El delito de los destructores de la familia, cuyo resultado es el desorden social, destruye la nobleza del nacimiento, los antiguos ritos y los altos valores. Porque nos ha sido dicho, Krishna, que los hombres cuyas virtudes familiares han sucumbido están condenados. ¡Oh, maldía! ¡Qué espíritu maligno ha poseído nuestras mentes cuando aquí estamos, dispuestos a matar a nuestra propia gente en el campo de batalla por un reino terrenal! Más me valdría que los hijos de Dittarastra, encontrándome desarmado y sin ofrecer resistencia, me aniquilasen en medio de la lucha. Sanjaya dice. Así habló Arjuna en el campo de batalla y dejando a un lado su arco y sus flechas, con su alma inundada por la desesperación y la pena, se desplomó abatido sobre el asiento de su carro. Capítulo 2 Mundo, ilusión y muerte Habla Sanjaya Arjuna, abrumado por la pena y con los ojos nublados por las lágrimas, Krishna le habló de esta manera. ¿Cómo es posible, oh Arjuna, que ante la batalla te sobrecoja el desaliento? Ello es indigno de un noble y no te conducirá ni al cielo ni a la gloria. No desfallezcas, Arjuna. Esto no es propio de un hombre como tú. Sobreponte a ese mediocre desaliento y levántate como el fuego que quema todo lo que encuentra a su paso. Arjuna le responde. ¿Deberé disparar mis flechas contra el hermano de mi abuelo, el grande y venerable Brishma? ¿Deberé matar con mis flechas a mi maestro Drona, por quien siento veneración? Preferiría vivir de limosnas antes que dar muerte a tan venerables ancianos. De matarlos, todos mis goces estarían tintos en sangre. En esta batalla la victoria no se me antoja mejor que la derrota, pues frente a nosotros están los hijos de Dhritarashtra y tras matarlos no querría seguir viviendo. En lo más profundo de mi alma siento desolación. Mi mente no puede discernir cuál es mi deber. Como tu discípulo vengo a ti en súplica, en ti busco refugio. Por favor, sé la luz que aparte la oscuridad de mi confusión. Ni el reino de este mundo entero, ni el reino de los dioses en el cielo, pueden apaciguar el fuego de la pena que quema mis entrañas. Sanjaya dice. Así habló Arjuna, completamente abatido, al ecuánime Krishna, tras lo cual le dijo, no lucharé, quedando después en silencio. Krishna sonrió a Arjuna con ternura. Y allí, entre los dos ejércitos, le dijo. Te afliges por quienes no lo merecen, y tus palabras no son palabras de sabiduría. Un sabio no siente lástima por los que viven, ni tampoco por los que mueren. La vida y la muerte no son diferentes. Siempre hemos existido, tanto yo como tú como esos reyes. Le existiremos por siempre y para siempre. Al igual que el alma experimenta la infancia, la juventud y la vejez, sin verse afectada por las mutaciones de este cuerpo, así también tomará otro cuerpo después de la muerte. En un sabio no cabe duda acerca de esto. Oh Arjuna, el mundo de los sentidos nos produce sensaciones de frío y de calor, de placer y de dolor. Todas estas sensaciones vienen y se van. Son transitorias. Elévate sobre ellas. Pues el sabio que no se deja perturbar por esos estados transitorios, que no se deja afectar por el placer ni el dolor, alcanzará la inmortalidad. Lo que no es, jamás ha existido. Y lo que es, jamás ha carecido de existencia. Quienes buscan la verdad descubren estos dos principios. El espíritu es indestructible e imperecedero. Todo lo penetra. Nadie puede destruir ese ser inmutable. Los cuerpos son limitados y perecederos, mas el ser que en ellos se encarna es eterno y sin límites. Lucha pues, noble guerrero. Se engaña quien cree que el Atman puede matar o morir, pues ambas cosas son imposibles. El Atman nunca nace y nunca muere. Es eterno. Nunca ha nacido. Está más allá del tiempo, del que ha pasado y el que ha de venir. No muere cuando el cuerpo muere. Cuando un hombre reconoce el alma como no nacido, imperecedero, inmutable e indestructible, ¿cómo podría este hombre matar o ser muerto? Del mismo modo que un hombre se despoja de sus viejas vestiduras para ponerse otras nuevas, el alma abandona los cuerpos gastados y se encarna en otros nuevos. Las armas no la hieren. El fuego no la quema. El agua no la moja y el viento no la seca. Más allá del poder del fuego, de la espada del viento y del agua, el espíritu es eterno, inmutable, omnipresente, inamovible y siempre uno. Ni los sentidos ni la mente la perciben y no está sujeta a mutaciones. Sabiendo esto, no debes afligirte. Aunque el alma estuviese destinada irremisiblemente al ciclo de nacimientos y muertes una y otra vez, no deberías aún así sentirte turbado por la tristeza. Ciertamente, todo lo que tiene un principio ha de tener un fin. La muerte es el final seguro para quien ha nacido. Pero igualmente seguro que quien ha muerto ha de renacer. Así pues, no deberías afligirte por lo inevitable. Antes del nacimiento, el estado de todos los seres es inmanifiesto. El estado intermedio entre el nacimiento y la muerte es manifiesto. Después de la muerte, el estado de los seres es de nuevo inmanifiesto. ¿Qué motivo hay pues para afligirse? Algunos piensan que el alma es maravillosa, otros dicen que lo es, otros lo han oído decir, pero nadie la conoce realmente. El espíritu inmortal mora en todos los seres y la muerte no puede afectarlo. Reponte pues de tu tristeza. Por esto, piensa en tu deber y no dudes. No hay mayor honor para un guerrero que participar en una lucha por el restablecimiento de la virtud. O afortunados los guerreros a quienes sin buscarla se les presenta la ocasión de una batalla, pues es como una puerta abierta a los cielos. Y no luchar por la justicia es traicionar tu deber y tu honor, es despreciar la virtud. Todos recordarían siempre tu deshonra y para un hombre de honor la deshonra es peor que la muerte. Los grandes guerreros pensarían que el miedo te hacía retroceder y perderías la estimación de quienes te admiraban. Tus enemigos hablarían de ti con burla y desprecio. ¿Puede haber acaso un destino peor? Si mueres, obtendrás gloria en el cielo. Y si sales victorioso, obtendrás tu gloria en la tierra. Así pues, levántate Arjuna con tu ánimo listo para la lucha. Permanece en paz, tanto en el placer como en el dolor. En la victoria, tanto como en la derrota. Tanto si ganas como si pierdes. Prepárate para la guerra con tu alma tranquila. Si estás en paz, no hay pecado. Te he mostrado el camino del Sankhya, la visión de lo eterno. Ahora te mostraré el camino del yoga. Siguiendolo, te librarás de la esclavitud de las acciones. En este camino, ningún esfuerzo es baldío, ni existe posibilidad de desgracia. Hasta el más mínimo progreso supone liberación de tus miedos. El único pensamiento que debe ocupar la mente de quien anda este camino es determinación. La mente de aquellos que no tienen determinación desvaría, perturbada por un aluvión de pensamientos. Los que carecen de discernimiento no ven más allá de la letra de los Vedas, de los libros sagrados. Llenos de deseos terrenales, aspiran a las recompensas celestes. Pronuncian sonoras palabras y practican elaborados ritos cuyo objeto son el goce y el poder. No ven más allá de la ley que encadena a la rueda de nacimientos y muertes. Pues quienes se apegan a los goces y poderes mundanos, carecen del firme propósito capaz de conducirles a la meta suprema. El dominio de los Vedas se limita a las tres gunas, las cualidades de lo material. Apártate de ellas, Arjuna. Libérate de la actualidad. Permanece en la verdad eterna. Desprecia beneficios y pertenencias. Sé el dueño de tu alma. Para un sabio dotado de visión espiritual, los Vedas tienen tanta utilidad como un pozo que ha sido cubierto por una inundación. Concentra tu mente en tu trabajo, pero nunca permitas que tu corazón se apegue a los resultados. Nunca trabajes por amor a la recompensa y realiza tu trabajo con constancia y regularidad. Realiza tu trabajo en la paz del yoga, lejos de todo deseo egoísta, desapegado del éxito tanto como del fracaso. La paz del yoga es estable y permanente, pues trae equilibrio ya tu mente. La acción que busca unos frutos es muy inferior a la acción desinteresada. Refúgiate en el desapego, pues desdichados son los que persiguen los frutos de sus acciones. En este mundo, el hombre que actúa con desapego escapa al fruto de las acciones. Por lo tanto, sigue el camino del yoga, el camino de la acción desinteresada. Los sabios conocedores de la auténtica sabiduría ejecutan su trabajo desapegados de su recompensa y, libres así de la esclavitud al nacimiento, obtienen con seguridad la salvación. Una vez que hayas cruzado el profundo océano de Maya de la ilusión, estarás aún más allá de lo que hay escrito en cualquier escritura, ya sea de tiempos pasados o los que han de venir. Cuando tu entendimiento, fatigado de oír demasiadas cosas, descansa inalterable en el samadhi, habrás alcanzado la liberación. Arjuna dice, Oh Krishna, ¿cuáles son los síntomas que permiten reconocer a un hombre sabio dotado de visión divina? ¿De qué modo habla? ¿Cuál es su silencio? ¿Cómo actúa? Krishna le responde. Cuando un hombre ignora los deseos que le exaltan y sólo se reconforta en el atman, ese es un hombre de seguro entendimiento. El que no es perturbado por las penas ni anhela las alegrías. Ya desapegado de los placeres y estando más allá de la pasión, este es un sabio de mente equilibrada. Quien no se regocija en la fortuna y los bienes, ni se apena en el infortunio o la enfermedad, aquel que dondequiera que esté está libre de ataduras, sin duda, posee suprema sabiduría. Quien, al igual que la tortuga, vierte su conciencia hacia adentro, replegando sus sentidos de atracción que ofrecen los plazores externos, este posee ecuánime sabiduría. Cuando un hombre repliega sus sentidos, los placeres desaparecen, pero no el deseo de tenerlos. Este sólo desaparece cuando el alma ha obtenido visión de lo supremo. Pues los sentidos incontrolados siempre perturban la mente, incluso la del sabio que se esfuerza por alcanzar la perfección. El que domina sus sentidos y se dedica plenamente a mí es un hombre de seguro entendimiento. El apego surge del deleite en los placeres de los sentidos. Del apego surge el deseo. Y del deseo, el ansia de posesión. Y esto conduce a la pasión y a la ira. La pasión turba a la mente y merma la memoria, haciéndonos olvidar nuestro deber. Esto acarrea la insensatez y la insensatez lleva al hombre a la destrucción. Pero el alma que a pesar de estar en el mundo de los sentidos, mantiene sus sentidos bajo control, está libre de apego. Y es un alma que descansa serena. En esta paz mental, toda tristeza o sufrimiento desaparecen, pues esa paz es sabiduría y en ella el corazón encuentra a sosiego. El hombre indisciplinado carece de entendimiento y de concentración. Quien no logra la concentración del pensamiento no puede tener paz. Y sin paz, ¿cómo puede haber felicidad? Pues cuando la mente vaga tras los placeres de los sentidos, la pasión perturba su sabiduría, igual que el viento empuja un cascarón sobre las aguas. Así pues, el que mantiene sus sentidos completamente controlados es el hombre de seguro entendimiento. Cuando es de noche para los demás, el alma disciplinada está despierta. Cuando los demás se creen despiertos, lo que consideran claridad es noche para el sabio iluminado. Al igual que las aguas se disuelven en el océano que las recibe sin desbordarse, los deseos se disuelven en la mente del sabio sin perturbarla, y éste alcanza la paz. No es así el que se deja como ver por los deseos. Aquel que abandona todo anhelo y actúa desinteresadamente, libre del sentido del yo y de lo mío, alcanza la paz. Tal es el estado Arjuna de quien se une a Brahman, y quien lo alcanza no conoce decepción, ni la muerte le afecta, pues Brahman y él son uno. Capítulo 3. La acción. Habla Arjuna. Oh, Krishna, si tu enseñanza es que el desapego es superior a la acción, ¿cómo entonces me pides que ejecute la terrible acción de la guerra? En esta contradicción de tus palabras, mi mente encuentra confusión. Aclárame, te lo ruego, ¿por qué camino puedo alcanzar lo supremo? Krishna dice. Antes, te he hablado, príncipe inmaculado, de dos caminos que conducen a la perfección, el de la sabiduría de los sankyas, jnana-yoga, y el camino de la acción de los yoguis, el karma-yoga. El hombre no se libera de la acción por no emprenderla, ni alcanza la perfección por la mera renuncia a la acción, pues el hombre no puede estar inactivo ni por un momento. Todo es impulsado a la acción irremediablemente por las tres fuerzas de la naturaleza, los tres gunas. Aquel que rehúye la acción sin apartar su mente de los objetos de los sentidos, no hace más que engañarse. Pero Arjuna, aquel que manteniendo todos sus sentidos bajo control y libre de apego, se entrega al camino del karma-yoga, de la acción sin apego, este es un hombre grande de verdad. Haz tu tarea en la vida, porque la acción es superior a la inacción. Ni siquiera el cuerpo podría subsistir si no hubiese actividad vital en él. En este mundo somos esclavos de la acción, a menos que ésta se convierta en adoración. Realiza tus acciones con pureza, libres de la esclavitud al deseo. Así lo hizo saber el Creador cuando hizo al hombre y sus obras como adoración. Adorándole con tus obras multiplicarás y colmarán todos tus deseos, dijo. Así complacerás a los dioses y ellos te complacerán a ti, y en esta armonía con ellos podrás alcanzar el bien supremo. Satisfechos por los sacrificios, los dioses os concederán los dones deseados. El que goza de los dones sin ofrecer nada a cambio, roba a los dioses. Los santos que comen de los alimentos que son ofrecidos al Señor quedan libres de pecado, mas la gente mundana que hacen fiestas para gozar de la comida, de este modo pecan. El alimento da vida a los seres y este proviene de la lluvia caída del cielo. El sacrificio atrae la lluvia del cielo. Es una acción sagrada. La acción sagrada, tal y como describen los Vedas, se ofrece a lo eterno. Y lo eterno es Brahman, el que todo lo penetra, por lo cual está siempre presente en todo sacrificio. Este es el ciclo de la rueda de la ley en continuo movimiento. Y en vano vive el hombre que malgastando su vida en placeres no ayuda a este ciclo. Pero el hombre que se deleita en el espíritu y en él encuentra su satisfacción y su paz, ese hombre está más allá de las leyes de la acción. En verdad, está más allá de lo que se ha de hacer y de lo que no se ha de hacer. Y para realizar su trabajo ya no necesita depender de la ayuda de los seres mortales. Por lo cual, actúa sin apegos y realiza el trabajo que debas hacer, pues el hombre cuyo trabajo es puro obtiene sin duda lo supremo. El rey Hanaka y otros guerreros alcanzaron la perfección siguiendo el camino de la acción. Considera siempre el bien como tu meta y realiza tu tarea en esta vida. En las obras de los mejores hombres, los demás encuentran su ejemplo a seguir. El sendero por donde anda un gran hombre se convierte en una guía para el resto de la humanidad. Arjuna, no hay nada que yo deba hacer en ninguno de los tres mundos, pues míos son. No hay nada que tenga que conseguir porque lo tengo todo. Sin embargo, aún actúo. Pues si yo no estuviera en incesante acción, los hombres seguirían el ejemplo de mi inactividad. Si yo no hiciera mi trabajo, estos mundos serían destruidos. Se originaría un gran caos y todos los seres se extinguirían. Al igual que el ignorante ejecuta sus acciones apegado al resultado de ellas, el sabio trabaja desinteresadamente para el bien de toda la humanidad. El sabio no debe confundir la mente de los ignorantes que actúan apegados al resultado de sus acciones. Más bien, debe ejecutar sus acciones con desapego y devoción y así estimularlos a que hagan lo mismo. Yo hago, dice el necio, sin darse cuenta de que no es él quien realiza las acciones, sino las gunas. Pero el conocedor de la relación entre las fuerzas de la naturaleza y las acciones manifiestas sabe que algunas fuerzas de la naturaleza trabajan sobre otras. Libre entonces de su esclavitud, ya no pretende ser el hacedor. Pero el que conoce esta verdad no debe confundir la mente de quienes no están preparados para recibirla y siguen atados a la actividad de las gunas. Así pues, disponte a luchar, Arjuna, con la mente fija en el atman y sin apego a los frutos de la acción. Todos aquellos que siguen mi doctrina y tengan fe en mí, realizando su trabajo con pureza y buena voluntad, definitivamente encuentran libertad. Pero quienes rechacen la verdad quedarán confundidos y no encontrarán la paz. Al igual que todos los seres siguen el orden de la naturaleza, también el sabio actúa de acuerdo con los impulsos de su propia naturaleza. ¿Qué necesidad hay de desobedecerla? El odio y la ansiedad por las cosas de este mundo provienen de la naturaleza inferior del hombre. Malo es caer bajo estas dos influencias, pues son los dos enemigos del que recorre este camino. Es mejor, Arjuna, cumplir el propio deber, por humilde que parezca, que intentar asumir el deber ajeno, por noble que se nos antoje. Es mejor morir en el cumplimiento del propio deber que cambiarlo por el de otro, pues el deber ajeno está lleno de peligros. Arjuna dice, ¡Oh Krishna, qué misterioso poder empuja al hombre a actuar pecaminosamente, incluso sin quererlo, como si no tuviese voluntad! Krishna le responde, La ansiedad y la ira que surgen de la pasión son la fuente de maldad y el foco de destrucción. Reconócelas como enemigas del alma. El deseo lo oscurece todo, al igual que el humo oscurece el fuego y el polvo impide que el espejo refleje la imagen, y al igual que el feto está cubierto por su envoltorio. El deseo enturbia la sabiduría. Es el eterno enemigo del sabio. Al igual que el fuego toma infinitas formas, lo mismo hace el deseo, y aún así no puede encontrar satisfacción. El deseo encuentra cobijo en los sentidos y la mente del hombre, tras lo cual enturbia la sabiduría, produciendo así la ceguera del alma. Domina pues Arjuna tus sentidos, y luego expulsa de tu mente ese parásito que impide el acceso a la sabiduría. Enorme se dice ser el poder de los sentidos, pero aún más poderosa que los sentidos es la mente, y aún más poderosa que la mente es la razón, pero aún más grande que la razón es el espíritu que habita en todos los hombres y en todo lo que existe. Conoce pues aquel que está por encima de la razón y deja que su par te dé paz. Sé un auténtico guerrero y mata el deseo que es el más poderoso de los enemigos del alma. Capítulo 4 La sabiduría Habla Krishna Yo enseñé este yoga eterno a Vivasvata, el señor de la luz. Vivasvata lo transmitió a Manu, el padre del hombre, y Manu a Ikshvako, el fundador de la dinastía solar. Y así, sucesivamente, fue transmitido hasta llegar a los sabios, pero con el transcurso de los años se ha debilitado la luz de esta noble enseñanza. Mas hoy, este conocimiento eterno te está siendo revelado por mí, por tu amor por mí, y porque soy tu amigo, te revelo este secreto supremo. Arjuna dice, ¿Cómo es posible que enseñases esta doctrina a Vivasvata, habiendo nacido mucho después que él? Krishna responde, Oh, Arjuna, yo he nacido muchas veces, y lo mismo tú, Arjuna, pero yo recuerdo todas mis vidas pasadas, mientras que tú las has olvidado. Aunque estoy más allá de la rueda de las reencarnaciones, y soy el señor de cuanto existe, tomo voluntariamente la forma de un ser transitorio. Siempre que el bien decae extinguiéndose poco a poco, predominando en su lugar la maldad y el orgullo, mi espíritu se manifiesta en forma humana sobre la tierra. Para salvar a aquellos que hacen el bien y destruir a aquellos que actúan con maldad para así restablecer el reino de la verdad, yo vengo a este mundo era trasera. Quien logre ver mi esencia a través del velo que me cubre, quedará libre de la rueda de renacimientos y llegará a mí. Todos aquellos que han venido a mí con confianza han quedado llenos de mi espíritu, y mi paz les ha liberado de la esclavitud a las pasiones, los miedos y la ira, purificándose así en el fuego de la sabiduría. De todas formas, cualquiera que sea el camino seguido por el hombre no puede prescindir de mí, pues míos son todos los caminos. Aquellos que buscan placeres y poderes en esa tierra ofrecen sus obras a los dioses de la tierra, pues las obras que los hombres hacen en este mundo traen rápidamente éxito y poder. El orden de las cuatro castas surgió de mí, en concordancia a la naturaleza de sus acciones y la condición de su karma, pero has de saber que aunque soy el autor, yo estoy más allá de las acciones, soy eterno e inmutable. La naturaleza de las acciones no me afectan ni siento preferencia por sus frutos, pues libre estoy de deseos. El que así me reconoce, sabiendo que es verdad, encuentra libertad en su trabajo. Conocedores de estas verdades eran antiguamente los hombres, por lo cual, a través de su trabajo, hallaban liberación. Haz tú lo mismo, realiza tu trabajo en esta vida con el mismo espíritu que aquellos realizaron el suyo. Pero incluso los sabios vacilaron a veces, incapaces de distinguir entre la acción y la inacción. Yo te enseñaré qué es la acción para que, sabiéndolo, puedas liberarte. Pues necesario es conocer el significado de la acción que hay que realizar y el de la que hay que evitar, así como el de la inacción. Y este conocimiento no es fácil. Quien ve la acción en la inacción y la inacción en la acción, ese es un yogui, un sabio entre los hombres. Aun cuando actúa, reposa en la inalterable serenidad del atman. Aquel cuyas intenciones están libres del deseo y la codicia y que ha quemado ya todo su karma en el fuego del conocimiento, a tal hombre llaman sabio aquellos que pueden ver. Un hombre tal que ha renunciado al fruto de sus acciones, está siempre contento y libre de toda dependencia, y aunque interviene en la acción, él no actúa. Sin esperar nada a cambio, él actúa solamente con su cuerpo, manteniendo su mente bajo control, entregando todo lo que tiene. De este modo, él queda libre de pecado. Él se contenta con cualquier cosa que el destino le depara, pues está más allá de la dualidad de este mundo. Se muestra íntegro tanto en el éxito como en el fracaso, sin ningún síntoma de celos. Sus acciones no le atan. Esto es liberación. Su mente ha encontrado paz en la sabiduría y está libre de toda atadura. Sus obras son actos de amor devocional. Las acciones de un hombre así son puras. Brahman es el acto del sacrificio. Brahman es la ofrenda y Brahman es quien la ofrece en el fuego que es Brahman. El que realiza sus acciones con la mente fija en Brahman se unirá a Brahman. Hay yoguis que ofrecen sus sacrificios a los dioses pero no hay más alto sacrificio en este mundo que aquel que ofrece su propia alma para ser consumida en el fuego de Brahman. Para experimentar el fuego de la armonía interior algunos recogen sus sentidos exteriores valiéndose de la oscuridad mientras que otros se valen de la oscuridad para entregarse al fuego de los sentidos externos. Otros incluso entregan su aliento de vida al igual que sus poderes y capacidades en el fuego de la unión interna iluminada por una visión deslumbrante. Algunos sacrifican bienes materiales otros practican la austeridad o la concentración unos adquieren conocimientos otros los transmiten algunos practican el pranayama y controlan su energía vital regulando la respiración otros controlan su cuerpo mediante el ayuno todos ellos practican el sacrificio y de este modo se purifican a aquellos que no ofrecen su vida en sacrificio no les pertenece ni este mundo ni el que haya de venir mientras que aquellos que comen de lo que queda después de las ofrendas llegan a Brahman muchas son las formas del sacrificio y todas derivan de la acción sabiéndolo quedarás liberado el sacrificio del conocimiento es el más alto de todos los sacrificios materiales pues el conocimiento es la meta a la que conducen todas las acciones santas los sabios te instruirán en el conocimiento apréndelo con humildad dedicación y repetidas preguntas Arjuna cuando alcances el conocimiento quedarás libre de toda confusión y verás la unidad fundamental de todos los seres aunque fueras el más grande de los pecadores aún podrías atravesar el mar del error con la barca del conocimiento así como el fuego reduce a cenizas la madera así el fuego del conocimiento reduce a cenizas las acciones nada hay en verdad tan purificador como el conocimiento quien se perfecciona mediante la práctica del yoga lo encuentra en su propio interior el hombre que con devoción inalterable domina sus sentidos alcanza la sabiduría y entra en el camino que conduce a la suprema paz pero el hombre que vive en la duda careciendo de fe y de conocimiento está perdido está perdido pues su mente está confusa el hombre que vive en la duda no encontrará gozo ni en este mundo ni en el que haya de venir aquel que cuida con amor su experiencia interior que hace que sus acciones sean puras por la práctica del yoga y que mediante el conocimiento destruye sus dudas estará siempre libre de las ataduras que crean la acción egoísta así pues Arjuna destruye con la espada del conocimiento las dudas que nacen de la ignorancia que habita en tu corazón mediante el yoga hazte uno con esta armonía que hay en tu interior levántate gran guerrero y afronta tu deber capítulo 5 la renuncia Arjuna dice tus palabras me desconciertan Krishna pues primero alabas la renuncia a las acciones y luego alientas su realización cuál de los dos caminos es el mejor dímelo con claridad a fin de calmar mi turbación Krishna dice tanto el camino de la renuncia como el camino de la acción desinteresada nos llevan al estado de la dicha suprema sin embargo de los dos es mejor el camino de la acción con desapego que el de la mera renuncia verdadera renuncia es la de aquel que ni busca ni elude la acción que no se deja llevar ni por el agrado ni por la repulsa liberado de la esclavitud de los pares de opuestos sólo el ignorante considera que la renuncia a la acción y la adoración mediante las obras puras son dos cosas diferentes cuando uno se entrega con toda su alma a uno de estos dos caminos con seguridad alcanza la meta a la que ambos conducen aquellos que hacen vida de renuncia logran la misma victoria que los que actúan con desapego entiende pues que el sabio es aquel que no hace diferencias entre la renuncia a la acción y la acción con desapego ambas coexisten pues tienen la misma esencia pero sin practicar el yoga de la acción pura muy difícil es arjuna hacer vida de renuncia cuando un sabio logra entregarse a la acción libre de apego pronto ha de alcanzar la unión con brahman quien controla su mente y sus sentidos y es uno con el atman aun cuando actúa no queda encadenado a los frutos de la acción quien conoce la verdad sabe que aunque vea oiga toque huela coma camine duerma su auténtico yo permanece al margen de la acción sabe que solo son sus sentidos los que actúan en el mundo sensible y estos ya no le encadenan ni le engañan quien actúa sin apego y con la mente fija en brahman no es afectado por los frutos de la acción del mismo modo que los pétalos de loto no son tocados por el agua sucia las acciones de un auténtico yogui buscan únicamente la purificación de su alma él aparta de sí todo deseo egoísta tan solo es su cuerpo o sus sentidos o su mente o su razón lo que ejecuta las acciones el devoto que renuncia al fruto de sus acciones consigue la paz eterna por el contrario el hombre que acuciado por sus deseos y carente de devoción busca la recompensa de sus acciones de este modo se encadena la esclavitud del apego a los resultados aquella alma realizada que ha entregado su mente desapegándola de todo resultado y descansa en la dicha de la paz que encuentra dentro del castillo de nueve puertas que es su cuerpo jamás actuará por egoísmo ni inducirá a otros a actuar así porque sabe que aunque su cuerpo actúe su verdadero ser permanece imperturbable al margen de la ilusión cósmica al margen del maya el verdadero ser que todo lo penetra está más allá del bien y del mal sólo quien esto ignora se extravía pero la sabiduría del espíritu interior puede descorrer los velos de la ignorancia de los hombres que debido a la carencia del conocimiento se hayan sumidos en la oscuridad la sabiduría del conocimiento se revelará dentro de ellos como un sol radiante y en su infulgencia ellos podrán ver lo supremo limpios están sus ojos del humo que ciega a los demás hombres plenamente dedicados a lo supremo se libran de sus cadenas y pasan a los planos superiores de donde no regresan quien está libre de error mira con igual respeto al docto sacerdote y al humilde paria pues para los ojos libres de ilusión nada significan las apariencias que encubren al verdadero ser quien alcanza este conocimiento se libera de la rueda de renacimientos y descansa en brahman el iluminado que ve a brahman mora en brahman habiendo apartado de sí toda ilusión su mente está en perfecta calma una vez alcanzado este estado ni el placer ni el dolor puede estremecerlos libre de los pares de opuestos y de la atracción de los objetos externos haya inefable gozo en el conocimiento del alman y en tal estado de conciencia se une a brahman y disfruta de eterna bienaventuranza el sabio nunca buscará el gozo en las cosas de este mundo pues los placeres que ellos reportan son tan solo el presagio de los sufrimientos que luego han de venir todo es transitorio igual que viene se va pero aquel que antes de abandonar este mundo estando aún en este cuerpo físico consigue superar los impulsos del deseo y la pasión este hombre es un auténtico yogui y su dicha es permanente una vez que ha sido revelada la luz interior su alegría y su dicha provienen de su interior con seguridad este yogui alcanza el nirvana y haciéndose uno con brahman en él ha de morar para siempre aquellos cuyas almas han superado toda duda y se encuentran en armonía pronto alcanzan el nirvana y su gozo es tal que se hace incomparable porque aquellos cuyas mentes están en calma y cuyas almas han encontrado la armonía les espera la paz de brahman como regalo una vez que han conocido su propia alma ya están libres del deseo y la pasión el sabio que en silencio y en un lugar recogido y oscuro revierte su conciencia aislando sus sentidos del mundo exterior y reposando su vista interior en medio de sus cejas deja que su aliento entre y salga de su cuerpo de un modo uniforme calmándose de este modo pone en armonía su mente con su fuerza vital apartando de sí el miedo el deseo y la pasión mantiene su alma en silencio antes de alcanzar la libertad final quien me reconoce como principio y fin de todo sacrificio y amigo de todos los seres descansa en mi paz capítulo 6 la meditación Krishna dice aquel que hace lo que debe hacer sin apetencia por los frutos de sus acciones ese es un sannyasín un renunciante un yogui no así el que reduciendo la acción elude sus obligaciones has de saber que el yoga es renuncia pues no se puede ser un verdadero yogui sin renunciar a los frutos de la acción cuando un sabio alcanza los estados más puros del yoga sabe que el camino a seguir es el de la acción más cuando ya llega a su destino llega a la tierra del reposo y la paz entonces ya renuncia a la acción cuando un hombre no está atado ni a las acciones ni a los objetos de los sentidos y no se deja perturbar por el deseo entonces ha alcanzado las alturas del yoga así pues levántate Arjuna y beneficiándote de la ayuda de tu espíritu eleva tu atman no seas un atman caída pues al igual que tu atman puede ser tu amigo igualmente puede ser tu enemigo el atman es amigo de quien es dueño de sí mismo más a quien se deja dominar por la ilusión y está en contra de sí mismo el atman le parece un enemigo quien se domina a sí mismo y conoce el verdadero ser que hay en su interior se mantiene sereno ante el calor y el frío el placer y el dolor los honores y las afrentas aquel que haya su felicidad en la visión interior del conocimiento tiene sujetos sus sentidos y gozoso el corazón debido a la experiencia de su propia vida interior solo entonces puede reconocérselo como un yogui en armonía una vez alcanzado este estado para él el oro no tiene más valor que las piedras de la tierra el sabio ama a amigos y enemigos propios y extraños justos y picadores él ve a todos iguales desde ese estado de paz interior el yogui debe dedicarse con anhelo al recogimiento espiritual viviendo aislado en su solitario retiro interior en su lugar secreto teniendo su mente bajo control ni espera nada ni desea nada ha de encontrar un lugar puro y calmo procurándose un asiento cómodo ni muy alto ni muy bajo teniendo como firme de apoyo un terreno con hierba o bien una piel o si no algún tipo de tejido para poner debajo una vez preparado así el asiento en total reposo ha de practicar el yoga para la purificación de su alma uniendo su mente con la fuerza vital que habita en su cuerpo hasta poner su mente en paz en este silencio el alma se encuentra en presencia en presencia del uno con el cuerpo recto al igual que el cuello y la cabeza relajado y quieto sin moverse reposando en la vista interior que vaga en varias direcciones y reposándola con calma y concentración en medio de las cejas sereno y firme en su propósito el yogui controlará su mente y hacia mí dirigirá todos sus pensamientos permanecerá absorto en mí de esta manera el yogui se identificará con el atman y obtendrá la paz que culmina en el nirvana pero la práctica del yoga ajuna es armonía no da sus frutos a aquellos que comen con exceso o ayunan con demasía ni tampoco a los que apenas duermen ni a los que duermen demasiado a quien es moderado en el alimento y en el ayuno en el esfuerzo y en el reposo en el sueño y en la vigilia a quien evita el exceso en la acción sin caer en la ociosidad o el exceso de inhibición a ese es asequible el yoga y lo libera de todo mal aquel que mantiene su pensamiento fijo en el atman y se libra del deseo de los objetos sensoriales ese es un verdadero yogui el yogui que recogido en sí mismo se haya absorto en la contemplación de la luz interior ha hecho de su alma una lámpara cuya luz al abrigo del viento permanece inalterable sin la mínima oscilación una vez detenido el flujo del pensamiento el yogui se deleita en la contemplación del atman iluminado por su propia luz entonces experimenta la felicidad que está más allá de los sentidos y en ella se afianza de este modo se experimenta la dicha y la verdad como una visión suprema no hay nada más valioso que esto y firme y constante él permanece tal que ni aún el dolor más intenso podría hacerlo vacilar tal es el estado del yoga la emancipación del dolor practica pues el yoga yuna con resolución firme y serena perseverancia despréndete de vanos anhelos refrena los sentidos controla los pensamientos el buscador usando su fuerza de voluntad con firmeza llegará poco a poco a la paz de espíritu disolviendo todos sus pensamientos en el silencio interior y cada vez que la mente en su continua divagación se aparte del espíritu una y otra vez tráela de vuelta y repósala sobre el espíritu sólo de este modo llega el yogui al goce supremo que habita en su corazón cuando éste está en calma en paz y carente de pasiones limpio de pecado y en unión absoluta con brahman libre de todo mal goza de la felicidad eterna de la unión con brahman él reconoce en su corazón que su esencia es común a la de todas las criaturas y que la vida que mora en todas las criaturas habita también en su corazón esta es la conciencia en la que vive el yogui iluminado una visión de total unidad y aquel que me ve en todo y todo lo ve en mí nunca se separa de mí aquel que en su amor universal logra amarme en todo lo que ve donde quiera que este hombre viva este hombre vive en mí constantemente sea cual fuere la condición de su vida quien se identifica con los demás y hace suyo el sufrimiento ajeno ese Arjuna es un verdadero yogui habla Arjuna siendo la mente tan voluble e incontenible debido a su actividad sin descanso yo no puedo encontrar paz tú me has hablado del yoga de la constante unidad pero Krishna la mente es inconstante oh Krishna la mente nunca para impetuosa autodecidida difícil de tomar tomar control sobre mi mente me parece tan difícil como apaciguar los poderosos vientos habla Krishna Arjuna con certeza la mente es inagotable es difícil de contener pero mediante tu práctica constante te puedes liberar de las pasiones después de lo cual con toda certeza la mente puede ser controlada mientras la mente no está en armonía esta comunión divina es muy difícil de alcanzar pero aquel hombre que ha recibido el conocimiento y lo practica con regularidad y determinación logra controlar su mente y alcanzar la unidad Arjuna dice Krishna y si un hombre lo intenta firmemente y no logra alcanzar la meta del yoga debido a que no recibió el conocimiento pero no obstante este hombre tiene fe ¿qué final le esperaría a un hombre tal? si se aparta del mundo sin lograr afianzarse en el camino de Brahman si desecha la acción y no alcanza la plenitud de la meditación no habrá perdido ambos caminos y será cual nube que se desvanece oh Krishna respóndeme porque solo tú puedes disipar esta duda Krishna responde has de saber que ni en este mundo ni en los otros puede haber destrucción para tal hombre pues quien rectamente obra no se pierde si no alcanza la perfección del yoga va después de la muerte al mundo de los justos que aún no han logrado la liberación donde mora hasta renacer en condiciones adecuadas al perfeccionamiento que le espera incluso puede nacer en una familia de yoguis donde ya brille la sabiduría del yoga aunque realmente difícil es merecer tal recompensa y comienza su nueva vida recobrando entonces el mismo nivel de sabiduría que él había adquirido en su vida anterior y desde ese nivel continúa esforzándose mas siempre yendo hacia adelante apuntando a la perfección porque su antiguo anhelo y su búsqueda vehemente le empujan siempre hacia adelante aquel que en verdad desea conocer el yoga va más allá de las palabras de los libros y de este modo el yogui esforzándose sin prisa pero sin pausa con su alma limpia de pecado después de muchas vidas alcanza la perfección el fin supremo Arjuna sé tú un yogui porque el auténtico yogui va más allá que aquellos que solo siguen el sendero de la austeridad o de la mera sabiduría o de la mera acción y el más grande de todos los yoguis es aquel que tiene una fe total e incondicional y que con toda su alma se dedica plenamente a mí Capítulo 7 El discernimiento Habla Krishna Mas ahora escúchame Arjuna si me entregas tu corazón con un deseo ferviente de practicar el conocimiento podrás tener una visión total de mí así me reconocerás yo soy tu refugio supremo voy a revelarte el conocimiento esa visión que una vez conocida ya nada más en este mundo te queda por conocer muy pocos son los hombres que se esfuerzan por alcanzar la perfección y entre los que lo intentan muy pocos son los que llegan a conocerme en mi esencia 8 son las formas visibles de mi naturaleza tierra agua fuego aire éter mente razón y conciencia del yo o ego son las 8 categorías de mi naturaleza inferior el prakriti más has de conocer también arjuna mi naturaleza superior la esencia vital que mantiene el universo porque más allá de mi naturaleza visible está mi espíritu invisible este espíritu es el fundamento de la vida y gracias a él este universo tiene existencia estos dos aspectos constituyen la fuente de donde surgen todos los seres yo soy el origen y el fin del universo en todo este inmenso universo no hay nada que sea superior a mí soy el soporte de todos los mundos del mismo modo que el hilo mantiene juntas las perlas del collar soy el sabor de las aguas vivas soy la luz de la luna y el sol soy el santo nombre la palabra sagrada de los vedas soy el sonido del silencio la fortaleza de los hombres yo soy la fragancia de la tierra el resplandor del fuego la vida de los seres vivos el yoga de los yoguis conóceme Arjuna como la semilla original de todos los seres yo soy la sabiduría del sabio y el esplendor del héroe soy la fuerza de los vigorosos cuando esta fuerza está libre de la pasión y los deseos egoístas soy el deseo siempre que este es puro siempre que no va en contra de la armonía y el orden de la naturaleza has de saber Arjuna que las tres gunas los tres estados del alma están en mí aunque yo no estoy en ellas confundidos los hombres por la ilusión de las gunas no logran verme como lo imperecedero que las trasciende difícil es penetrar el velo de la ilusión el velo del maya tejido por las gunas mas los que logren ver la luz de mi llama a mí vendrán los que no ven más allá de la ilusión no llegan a mí pues no me conocen y vagan en la oscuridad hay cuatro clases de hombres que actúan con justicia y los cuatro en verdad me aman los penitentes los que practican buenas obras los auténticos buscadores del conocimiento y los hombres iluminados dotados de visión de estos cuatro el hombre iluminado dotado de visión es superior a todos pues vive en la unidad y siempre ama al uno así pues mi amor está siempre en aquellos que dotados de visión pueden verme y aquellos que pueden verme en verdad me aman el iluminado es como mi propio ser pues se ha identificado conmigo y solo vive en mí después de muchas vidas el iluminado se une a mí escasos son los grandes sabios para quienes Krishna lo es todo aquellos hombres cuya visión les ha sido velada por el deseo entregan su amor a otros dioses y guiados por su naturaleza inferior se pierden por otros muchos caminos mas has de saber Arjuna que cualquiera que sea la forma divina que un hombre adore al hacerlo me busca aunque él mismo lo ignore así pues este hombre con toda su fe adora a ese dios y de este modo ve realizados sus deseos pero cualquier bien que obtenga proviene de mí pero lo que obtiene el hombre de corto entendimiento es perecedero puesto que pide cosas perecederas los que adoran a los dioses van a los dioses los que me adoran a mí vienen a mí los faltos de discernimiento creen que yo el inmanifestado me manifiesto a ellos mi gloria no la ven todos pues estoy escondido detrás de mi misterioso velo engañados por mi apariencia la gente no me reconoce yo soy el que no tuvo principio y nunca ha de tener fin yo conozco Arjuna todos los seres pasados presentes y futuros más nadie me conoce plenamente los seres vivientes Arjuna son ofuscados en cuanto nacen por la ilusión de la dualidad que surge de la atracción y la repulsión pero hay hombres que solo hacen lo que es debido y ya no cometen pecado alguno ya están libres del engaño que produce la dualidad y me adoran con toda su alma se esfuerzan por liberarse de la rueda de nacimientos y muertes reconocen a Brahman como su Atman y saben que es el karma aquellos que concentran su mente en mí me conocen en la tierra y en el cielo como el supremo ser sus almas son puras y permanecen en armonía incluso cuando les llega la hora de su muerte también me ven capítulo 8 lo supremo habla Arjuna Dime oh señor quien es Brahman quien es Atman que es el karma que es el espíritu supremo que es el reino terrenal que es el reino de la luz que Dios rige la vida del cuerpo y como esta toma lugar y dime cuando llega el momento de la muerte como te reconocen aquellos que han vivido en consciencia de la armonía Krishna dice Brahman es el principio indestructible lo supremo en lo eterno Atman es el espíritu en el hombre Karma es el principio de la acción el proceso creador que da vida y movimiento a cuanto existe la materia es el reino terrenal que llegada a su hora lo perdemos pero el espíritu es el reino de la luz energía que da la vida a este cuerpo y en este cuerpo se produce el más excelso de los sacrificios y aquel que llegada a la hora de su muerte abandona su cuerpo con su pensamiento puesto en mí en verdad viene a mí y se hace uno en mí aquello en lo que el hombre piensa continuamente lo recuerda en la hora de la muerte y hacia ello se dirige mantén pues tu mente fija en mí en todo momento y cumple tu deber de este modo ciertamente vendrás hacia mí el que sin vacilación medita en lo supremo con la mente aguitada por el yoga va hacia lo supremo va hacia lo supremo aquel que medita en el creador y el creador es el gobernador supremo de todo lo creado desde tiempo y memorial más pequeño que el más pequeñito de los átomos y aún así abarcando y manteniendo este inmenso universo entero el creador es aquel que brilla como un sol que destruye la oscuridad y se encuentra mucho más allá del pensamiento humano quien en la hora de la muerte con la mente armonizada concentra el prana la energía vital entre las cejas y medita en el ser supremo hacia él se dirige ahora escucha con atención Arjuna pues te hablaré de ese camino que los sabios versados en los Vedas llaman el eterno y que solo es alcanzado por aquellos que en paz y libres de todas las pasiones terrenales llevan una vida de santidad esforzándose en la búsqueda de la perfección es el camino de quien cierra las puertas de los sentidos de aquel que cuando le sobreviene la muerte está sumergido en el silencio del yoga y recogiendo sus sentidos del mundo concentra su mente en su corazón dejando que el aliento vital ocupe su cabeza quien repite la sagrada sílaba OM al dejar su cuerpo con la mente fija en mí entra en el camino de la suprema beatitud quien piensa constantemente en mí Arjuna no tarda en llegar a mí y una vez que las grandes almas llegan a mí la morada del gozo supremo ya nunca han de volver a este mundo humano de penas y sufrimientos todos los mundos incluso el mundo de Brahma el creador están sujetos al cambio pues son transitorios pues tienen un principio y un fin pero aquellos que llegan a mí se liberan del continuo ciclo de nacimientos y muertes aquellos que saben que el día de Brahma el dios de la creación tiene una duración de mil eras y que una noche dura otras mil solo estos saben en verdad que es el día y la noche al despuntar el día de Brahma de lo inmanifestado surgen todas las cosas y a lo inmanifestado vuelven al caer la noche de Brahma una y otra vez Arjuna vienen los seres a la vida se disuelven al llegar la noche y vuelven a manifestarse al comienzo del día pero más más allá por encima de esta creación visible e invisible hay un principio y manifiesto superior y eterno este permanece y permanecerá por los siglos de los siglos incluso cuando todo haya desaparecido lo inmanifestado lo inpercedero es el supremo bien y para quien lo alcanza no hay renacimiento es mi más alta morada Arjuna este espíritu supremo es solo alcanzable mediante el éxtasis de amor puede ser alcanzado mediante una dedicación plena te hablaré ahora Arjuna acerca del tiempo durante el cual los yoguis que abandonan este mundo van a la morada eterna de la que no regresan y también te hablaré del tiempo durante el cual regresan aquellos que aún han de volver a esta tierra si abandonan este mundo durante la llama la luz el día las luminosas semanas de la luna durante los meses en que la luz solar es creciente aquellos que conocen a Brahman van a Brahman pero si ellos abandonan este mundo durante el humo la noche las semanas oscuras de la luna durante los meses de luz solar decreciente entran en la luz de la luna y regresan al mundo sujetos al nacimiento y la muerte estos dos caminos el luminoso y el oscuro son los eternos caminos del mundo quien sigue el de la luz ya no regresa quien sigue el de la oscuridad vuelve a este mundo el verdadero yogui conoce estos dos caminos y no hierra así pues arjuna perfeccionate en el yoga hay una recompensa que se obtiene de la lectura de los vedas o de la ofrenda de sacrificios o de la vida austera o de la caridad pero incomparablemente más alta es la recompensa que obtiene el yogui que conociendo la verdad ve la luz que disipa sus tinieblas de este modo el regresa a su hogar eterno capítulo 9 entrega y dedicación habla Krishna a ti arjuna porque tienes fe te voy a revelar el más alto de los misterios el conocimiento y la visión espiritual interior una vez alcanzado esto tu alma estará libre de pecado es el augusto misterio el eterno conocimiento purificador por excelencia una vez abierto el tercer ojo capacitado de visión divina comienza a andar el camino del recto obrar es muy fácil de seguir y conduce a la más alta morada mas aquellos que no tienen fe en esta verdad no recurren a mi aunque en verdad soy su único refugio debido a esto regresan sin cesar al ciclo de la vida y la muerte todo este universo visible ha salido de mi forma invisible soy el soporte de todos los seres y aún así no dependo de ellos y sin embargo los seres no están en mí este es mi misterio en el que debes meditar siendo el sostén de todas las cosas no estoy en ellas así como el aire está contenido en el éter así todas las cosas están contenidas en mí cuando el día de Brahma llega a su fin Arjuna todo lo creado es reabsorbido en mi naturaleza y manifiesta mas cuando una vez transcurrida la noche el nuevo día alborea de mí emanan otra vez así pues partiendo de mi ser yo manifiesto la creación entera y a mí la hago regresar de nuevo y este ciclo se repite una y otra vez siguiendo los círculos del tiempo no obstante así mi naturaleza no sufre alteración ni se ve atada por el vastísimo desenvolvimiento de la creación yo soy el que soy tan solo observo el drama de todo el proceso yo observo como en el desarrollo de la creación la naturaleza produce todo aquello que puede moverse al igual que lo inmóvil mientras el mundo da vueltas y vueltas sin cesar desconocedores de mi naturaleza trascendente me ignoran los faltos de luz cuando tomo forma humana vanas son sus esperanzas e igualmente vanas sus acciones vano es todo lo que han aprendido siendo igualmente vanos todos sus pensamientos en su locura descienden a la naturaleza de demonios cayendo en la oscuridad y el engaño del infierno pero los sabios que han trascendido su naturaleza inferior yuna me conocen como el eterno origen de todas las cosas y a mí se dedican plenamente me adoran con devoción y me hacen ofrendas una tras otra sin encontrar límite en su cuantía ni en el valor de las mismas su determinación es fuerte siendo armonía el estado habitual de sus almas con su amor ellos me adoran otros trabajan para mí y así me adoran al tiempo que practican el yoga de la visión espiritual me adoran en mi unidad y en mi multiplicidad pues ya no ven diferencias entre ambas yo soy el sacrificio yo soy el rito yo soy la libación ofrecida a los ancestros yo soy la leña yo soy la fórmula sagrada yo soy la mantequilla purificada yo soy el fuego yo soy la ofrenda que se quema yo soy el padre la madre y el antepasado del universo yo soy la materia del conocimiento la sagrada sílaba on el rik veda el sama veda y el yahur veda yo soy la meta el sostén la morada el refugio yo soy el señor el testigo el amigo yo soy el principio y el fin la creación permanencia y destrucción de cuanto existe yo soy el tesoro la eterna semilla de mí obtiene el sol el calor que él emite y del mismo modo retengo y rocío la lluvia sobre la superficie de la tierra soy vida inmortal para el sabio y muerte para el ignorante soy lo que es y lo que no es los que siguen las enseñanzas de los tres vedas y beben el licor sagrado para purificarse y ganar el cielo acceden al reino celestial de los dioses y participan de sus divinos goces gozan de las delicias celestiales hasta que agotan la recompensa correspondiente a sus méritos y luego han de volver al mundo de los mortales pues a los que observan los pedas por afán de recompensa el apego los ata a la rueda de nacimientos y muertes pero a quienes me aman y me adoran con pureza en su alma viviendo siempre en armonía aquellos cuyas almas están siempre en unidad con la armonía interior yo les incremento lo que quiera que tengan y aún es más les doy aquello que todavía no tienen incluso aquellos que con fe y ferviente devoción adoran a otros dioses con el amor que ellos ofrecen me adoran a mí aunque no es esta la forma correcta porque yo soy su señor supremo y acepto complaciente todo sacrificio pero esos adoradores en verdad no conocen mi esencia pura por lo tanto fracasan en el propósito último pero aquellos que adoran a los dioses a los dioses van y aquellos que adoran a los antepasados a los antepasados van aquellos que rinden culto a los espíritus inferiores hacia ellos se dirigen más aquellos que me adoran a mí con seguridad vienen a mí cualquier ofrenda de hojas flores frutos o agua por humilde que sea hecha con devoción es bien recibida por mí cualquier cosa que hagas o comas o des o ofrezcas en adoración ofrécemelo a mí del mismo modo cualquier tipo de sufrimiento que venga a tu vida también ofrécemelo a mí de este modo te habrás desligado de las ataduras del karma tanto si los frutos son buenos como si son malos perseverando así en la renuncia a los frutos de la acción serás libre y vendrás a mí yo me doy por igual a todos los seres y mi amor por todos es el mismo más aquellos que me adoran con devoción están en mí y yo estoy en ellos incluso el pecador más depravado si me adora con toda su alma con toda su mente y con todas sus fuerzas ha de ser considerado como un justo obrador del bien pues su voluntad ha escogido el camino correcto y si persevera en su dedicación alcanzará la paz suprema como el más santo de los hombres ten por seguro Arjuna que mis fieles jamás perecirán quienes en mí se refugian por pecadores ignorantes o humildes que fueran en origen alcanzarán la suprema beatitud como no iban pues a lograrlo los espíritus doctos y piadosos date cuenta de que este mundo es una morada triste y pasajera así pues dedícate plenamente a mí entrégame tu mente y entrégame tu corazón dedícame tus ofrendas y también tu adoración de este modo uniendo tu alma a mí considerándome como lo principal en tu vida tu meta suprema en verdad vendrás a mí capítulo 10 las manifestaciones divinas habla Krishna escucha una vez más mis palabras Arjuna pues eres mi devoto y en tu beneficio he de revelar mi suprema enseñanza ni entre las legiones de los dioses ni entre los santos videntes de la tierra existe alguien que conozca mi origen pues tanto los dioses como los grandes sabios videntes todos han nacido en mí aquel que sabe que no tuve principio que soy el no nacido el señor de todos los mundos este mortal está libre de la confusión y a salvo de toda ignorancia inteligencia conocimiento espiritual claridad y entendimiento paciencia y benevolencia sinceridad autodomenio y paz interior dicha y tristeza prosperidad y miseria miedo y audacia inmutabilidad no violencia mansedumbre satisfacción generosidad y austeridad honor y ofensa todas estas son condiciones propias de los mortales y todos vienen de mí los siete grandes sabios videntes de tiempos ancestrales los Risis al igual que los cuatro fundadores de la especie humana los Manu en mí estaban y de mi mente surgieron y a su vez de ellos proviene la generación de la raza humana aquel que conoce la magnanimidad de mi poder y de mi gloria permanece inmutable en unidad con la armonía cierto es esto que te digo yo soy el origen único de todo lo que existe yo soy la causa de toda evolución los sabios que me conocen saben esto y en continuo alabanza me adoran con su amor con la mente fija en mí y el corazón llenos de mí el sabio vive gozoso sirviendo de guía a los demás a los devotos doy discernimiento para que los que me adoran lleguen hasta mí por amor a ellos brillo en sus corazones con la luz del conocimiento y disipo las tinieblas de la ignorancia habla Arjuna tú eres el supremo señor la morada suprema el supremo purificador tú eres el eterno el infinito el no nacido el que todo lo penetra así te proclaman en alabanzas los grandes sabios videntes tales como el santo y sabio Narada Ashita Debala y Biasa y ahora tú te revelas a ti mismo manifestando tu propia gloria pongo mi fe en tus palabras porque tus palabras son palabras de verdad y ni los dioses del cielo ni los demonios del infierno pueden abarcar la inmensidad de tu revelación solo tú te conoces a ti mismo solo tu espíritu conoce tu propia gloria tú eres la fuente del ser que mora en todos los seres dios de dioses rey de reyes háblame de todas tus manifestaciones por las que penetras los tres mundos cómo puedo conocerte en cuál de tus aspectos debo centrar mi mente cuando medite en ti háblame de tus manifestaciones y atributos porque tus palabras son las aguas cristalinas que sacian mi ardiente sed Krishna dice te enumeraré mis manifestaciones divinas Arjuna más solo las principales pues su número no tiene límite yo soy el Atman que mora en el corazón de cada ser yo soy el principio el medio y el fin de todas las cosas entre los hijos de la luz yo soy Visno y entre las luminarias soy el sol radiante soy Marichi el señor de los vientos y las tempestades y entre las estrellas de la noche yo soy la luna de los Vedas yo soy el Sama Veda de los dioses yo soy Indra de los sentidos yo soy la mente y de los seres vivos yo soy la conciencia entre los poderes que amedrentan al hombre yo soy el dios de la destrucción entre los seres monstruosos y los demonios soy Vitesha el señor de la riqueza entre los espíritus radiantes yo soy el fuego y entre las más altas cumbres yo soy Meru la montaña de los dioses entre los sacerdotes yo soy Briaspati y entre los fornidos guerreros yo soy Escanda el dios de la guerra entre lagos y pantanos yo soy el inmenso océano de los iluminados yo soy Brigu de las palabras yo soy la sagrada sílaba Om de las oraciones yo soy Japa la repetición de mantras de los seres inanimados yo soy los Himalaya de los árboles yo soy Ashvata la higuera sagrada de los sabios divinos yo soy Narada del coro celestial los Gandharvas yo soy Chitarata y de los Shidas los perfectos yo soy Kapila entre los caballos soy el caballo de Indra y su elefante Airavata entre los elefantes entre los hombres soy el rey de la humanidad entre las armas destructivas soy el rayo Bhaktra y entre las vacas soy la vaca de la abundancia entre los creadores soy el creador del amor y entre las serpientes soy la serpiente de la eternidad Vasuki entre las víboras del misterio yo soy Ananta y entre los habitantes de las aguas yo soy el dios Baruna entre los espíritus de los antepasados soy el venerable Ariaman y entre los jueces soy Yama el juez de los muertos entre los demonios soy Pralada el príncipe de todos ellos y entre todas las medidas yo soy el tiempo entre los animales y bestias yo soy su rey y entre las aves y pobladores del cielo yo soy Vainatella el águila sagrada que porta un dios entre los agentes purificadores yo soy el viento y entre los guerreros el héroe supremo Rama entre los peces que pueblan el mar soy el maravilloso Makara y entre todos los ríos soy el sagrado Ganges de las creaciones Arjuna yo soy el principio el medio y el fin de las ciencias yo soy el conocimiento último de las discusiones yo soy el argumento correcto del alfabeto yo soy la letra A de los compuestos yo soy el equilibrio yo soy la eternidad el sostén de cuanto existe soy la muerte que pone fin a todas las cosas al igual que soy el origen de todas las cosas que han de venir entre las palabras femeninas soy la fama y la prosperidad la memoria la inteligencia la elocuencia la constancia y la paciente bondad entre todos los cantares de los Vedas yo soy el Briat y entre las medidas de versos soy el Gayatri entre los meses soy el primer mes del año y entre las estaciones del año soy la primavera soy la astucia en los juegos de azar y la belleza en todas las cosas bellas victoria soy siendo al tiempo la lucha por conseguirla soy la bondad en aquellos que son buenos entre los descendientes de Brisni yo soy Krishna y entre los descendientes de Pandu soy Arjuna entre los iluminados que meditan en silencio yo soy Vyasa y Usana soy entre los poetas más exquisitos yo soy el poder de los que mandan y la estrategia de los que buscan la victoria yo soy el silencio de los secretos y el conocimiento de los que saben y has de saber Arjuna que soy yo la semilla de todo y que sin mí no existiría ninguna de las cosas que se mueven ni tampoco aquellas que permanecen inmóviles Arjuna mi divina grandeza no tiene fin estas palabras que he pronunciado correspondiendo a tu ruego revelan tan solo una diminuta parte de mi infinita gloria no obstante has de saber que todo cuanto haya de bello o bueno toda chispa de gloria o de poder que puedas apreciar forma parte de mi naturaleza más para que necesitas conocer Arjuna la inmensa variedad de mis manifestaciones te basta saber que con una ínfima parte de mí sostengo el universo capítulo 11 la visión divina habla Arjuna tus misericordiosas palabras me han revelado el supremo misterio y ha anticipado mi ignorancia he escuchado con atención todo lo que me has dicho acerca de la procedencia y el destino de todos los seres al igual que de la infinita inmensidad de tu gloria he oído tus palabras empapadas de verdad pero aún así mi alma anhela profundamente poder ver tu forma divina si me he dado tener esa visión te ruego que me muestres tu forma imperecedera habla Krishna contempla pues Arjuna mis centenares y millares de formas divinas todas variadas y de innumerables aspectos y colores contempla a los Adhiyas Vasus y Rudras a los dos Ashvins y a los Maruts contempla estas inimaginables maravillas contempla el universo entero animado e inanimado aquí en mi cuerpo cuanto ansies ver lo verás para que puedas contemplar mi gloriosa visión te concedo el ojo divino habla Sanjaya después de que Krishna hablóse así a Arjuna se le manifestó en su suprema forma divina y Arjuna dotado de visión divina contemplaba en una visión portentosa como su señor tomaba incontables formas de impresionante aspecto con multitud de ojos correspondientes a innumerables caras con gran profusión de ornamentos divinos y blandiendo numerosas armas celestiales ataviado con deslumbrantes vestiduras y joyas ungido con óleos de celestial fragancia todo lo llenaba el señor espléndido espléndido e infinito ni el brillo de mil soles hubiera podido rivalizar con el esplendor de la visión divina y Arjuna vio el universo entero en su incontable variedad suspendido y formando una inmensa unidad sobrecogido de asombro Arjuna se inclinó ante el señor y le dijo habla Arjuna en ti contemplo todos los dioses y las innumerables variedades de seres que habitan en tu creación asimismo veo a Brahma sentado en el trono de su flor de loto y a todos los grandes sabios videntes y las serpientes de la luz por doquier contemplo la gloria de tu infinitud el poder de tus innumerables brazos la visión de tus innumerables ojos las palabras de tus incontables bocas y el fuego vital de tus innumerables cuerpos me resulta imposible ver tu principio tu medio o tu fin te veo con la corona la maza y el disco brillante como el fuego refulgente como el sol surgen por doquier los deslumbrantes rayos de tu esplendor eres en verdad lo supremo lo imperecedero principio sostén y fin del universo eres el inmutable guardián del Dharma el eterno contemplo el poder infinito de tus incontables brazos tus ojos son el sol y la luna y tu cara contemplo cual llameante fuego de sacrificio dando luz y vida al universo entero en el fulgor de una inmensa ofrenda solo de ti están llenos los cielos y la tierra y las regiones que entre el cielo y la tierra se extienden los tres mundos contemplan con asombro tu forma gloriosa a ti acuden en tropel multitud de dioses con las manos juntas en reverencia legiones de iluminados entonan himnos de alabanza a ti los rudras de la destrucción los adillas del sol los vasos de fuego y los satyas de las plegarias los dioses menores los bisbes dioses débicos los dos ashvins aurigas celestiales los maruts dioses de los vientos y tempestades y los usmapas espíritus de los antepasados así como los gandharvas coros celestiales los yaksas guardianes de las riquezas los asuras demonios del infierno y los shidas quienes alcanzaron la perfección en la tierra todos ellos te contemplan maravillados absorbidos en éxtasis temblorosos están los mundos al igual que yo ante tu imponente forma de innumerables ojos bocas brazos piernas pies enormes vientres y terribles mandíbulas pues al verte alzándote por los cielos y resplandeciente con tal variedad de matices y colores a contemplar tus bocas desmesuradamente abiertas y tus enormes ojos fulgurantes mi alma se estremece obisnu y pierdo mi armonía y mis fuerzas sintiéndome desfallecer mirando tus enormes mandíbulas armadas de dientes amenazadores y ardientes como el fuego devorador del fin del mundo mi ánimo desfallece y la dicha me abandona ¿dónde estoy? ¿dónde me refugio? apiádate de mí oh señor de los dioses refugio supremo del débil y desamparado los hijos de Tritarashtra y con ellos los reyes y guerreros como Bisma Drona y Karna se precipitan en tus abiertas bocas de terribles mandíbulas y algunos quedan presos entre tus poderosos dientes con las cabezas trituradas como caudalosos ríos que en arrebatada corriente se abalanzaran con tremendo estruendo hacia el océano así todos esos héroes de nuestro mundo mortal se precipitan en tropel cayendo dentro del abismo de tus bocas llameantes igual que los insectos se lanzan en rápido vuelo hacia la llama destructora así estos héroes se arrojan a la destrucción de tus bocas tus lenguas flamígeras saliendo de tus bocas devoran todos los mundos el universo entero se llena con tu esplendor pero terriblemente abrasador es el fuego de tu gloria por favor manifiéstate ante mí dime quién eres tú que con tan aterradora forma te presentas ante mí ten piedad de mí yo te adoro como el dios supremo y anhelo conocerte mas no logro entender tu misteriosa forma de obrar Krishna dice yo soy el tiempo demoledor que destruye todas las cosas de aquí estoy dispuesto a exterminar el linaje de estos hombres y tan solo uno de los guerreros que luchan en el ejército enemigo escapará a la muerte levántate pues Arjuna y lucha vence a tus enemigos y conquista un próspero reino tus enemigos ya están vencidos por mí y tú no eres más que un instrumento la muerte de Drona la de Bhishma la de Hayatrata y la de Karna ya han sido decretadas y consumadas por mí así que sin temor lucha y extermínalos triunfa sobre tus enemigos en esta batalla habla Sanjaya entonces Arjuna al oír estas palabras de Krishna se inclinó ante él juntando las manos y le dijo habla Arjuna cierto es mi señor que las multitudes cantando tus alabanzas se regocijan con alegría en ti las turbas de espíritus malignos aterrorizados huyen despavoridas en desbandada mientras los santos reunidos se postran ante ti en acto de adoración ¿cómo podrían dejar de adorarte y expresarte su amor? tú creaste a Brahma el dios de la creación eres refugio eterno inagotable para este mundo soporte de lo que es y de lo que no es estando aún más allá de ambos eres el poder superior que estaba en el principio señor de los hombres desde que el hombre existe el más valioso tesoro que esconde este inmenso universo tú eres el que ha de ser conocido al tiempo que el conocedor la morada del descanso final eres el poder omnipresente para el cual nada hay oculto dios del viento y de las aguas del fuego y la muerte señor de la luna solitaria creador padre de todas las criaturas mil postraciones mereces en adoración a ti y más aún debiera postrarme una vez tras otra ante ti pues eres el poder superior en persona te adoro a ti que estás delante y detrás de mí te adoro a ti el que me rodea por todas partes pues dondequiera que miro ante mí está tu rostro dios omnipotente de poderes sin límite todo lo que existe se dirige a ti como la meta última tú eres mi todo si alguna vez considerándote como aún igual debido a nuestra relación amistosa te llamé Krishna o te llamé mi amigo te ruego me excuses mi inconsciencia pues desconocía la magnitud de tu grandeza perdóname si mientras nos recreábamos o descansábamos solos o en compañía no te he tratado siempre con la debida reverencia perdóname mi torpeza padre de los mundos y de todo cuanto existe en ellos quién puede igualarte a ti cómo podría nadie superarte cuando en ninguno de los tres mundos existe nada comparable a tu grandeza tú eres el poder superior en persona ante ti yo me inclino ante ti yo me postro en actitud de adoración mírame como mira el padre a su hijo como un compañero fiel mira a su amigo como un amante mira a su amada mi corazón rebosa de gozo ante la maravillosa visión que revelas dentro de mí permaneciendo oculta a los ojos de todo hombre pero aún así mi corazón está sobresaltado por el miedo tú eres el refugio seguro para el universo entero por favor déjame verte otra vez en tu forma humana ansío verte de nuevo como antes con la diadema la maza y el disco recupera tu forma humana oh krishna el de los mil brazos habla krishna en tu beneficio arjuna me he mostrado ante ti por mi poder único en esta mi forma suprema universal espléndida infinita primordial nadie antes que tú la ha visto ni el estudio de los vedas ni los sacrificios la erudición las ofrendas los ritos o las autoridades pueden dar acceso a esta visión sólo tú en el mundo de los hombres me has contemplado en esta forma no guardes recelo alguno ni te turbes ante la estremecedora visión de mi grandeza libérate de todo temor y con el corazón henchido de júbilo contempla ahora otra vez mi forma natural habla sanjaya así habló krishna a su amado arjuna al tiempo que se manifestaba en su forma humana de este modo mostrándose el señor de los mundos en su serena belleza disipó los temores del príncipe pandava trayendo la calma a su corazón dice arjuna oh krishna cuando veo la hermosura de tu cara humana atraído por el candor de tu belleza mi alma se tranquiliza y mi corazón se serena krishna dice harto difícil es contemplar esta forma mía que tú has visto arjuna los propios dioses anhelan siempre verla ni los vedas ni las austeridades ni las ofrendas ni los sacrificios pueden dar acceso a la visión que tú has tenido solo mediante una devoción plena es posible conocer mi forma y unirse a ella quien por mí obra quien hace de mí su meta quien a mí se dedica sin albergar odio por criatura alguna ciertamente llega a mí capítulo 12 yoga de la devoción habla arjuna quienes están en el mejor camino los que te adoran y plenamente a ti se dedican o los que rinden culto a lo inmanifestado imperecedero krishna responde quienes fijan su mente en mí y me adoran con fervor plenamente dedicados a mí son los más devotos y quienes adoran lo inmanifestado imperecedero inefable omnipresente inconcebible eterno inmutable y controlan sus sentidos y todo lo contemplan con ecuanimidad procurando el bienestar de todos los seres ciertamente vienen hacia mí es más arduo el camino de los que adoran lo inmanifestado pues es harto difícil para el hombre centrar la mente en lo que está más allá de toda manifestación quienes a mí dedican todas sus acciones sin apego a sus frutos y con plena devoción me adoran aquellos que con amor puro meditan en mí y me adoran muy pronto quedan libres de las influencias del océano de Maya ya no son muertos en vida pues libres están ya de la muerte al entregarme su vida a mí mantén tu mente fija en mí descansa en mí tu espíritu y en mí habrás de morar sin duda alguna más si no puedes concentrar tu mente en mí en todo momento procura entonces llegar a mí por el camino de la meditación y la disciplina si tampoco puedes seguir este camino ven a mí a través del servicio y las buenas obras y si el camino del servicio tampoco es el tuyo entonces dedícalo todo a mí y renuncia al fruto de las acciones en verdad la concentración es mejor que el mero esfuerzo y aún mejor que la concentración es la meditación pero aún por encima de la meditación está la entrega por amor en servicio desinteresado porque la consecuencia de la entrega es paz el hombre el hombre de buena voluntad que muestra simpatía y compasión por todas las criaturas que libre de todo egoísmo ya no concibe pensamientos como yo o mío dotado de una paz estable permanece en armonía tanto en los momentos de placer como en los de desdicha manteniendo una actitud continua de perdón hacia toda ofensa un yogui de estas cualidades siempre esforzándose con determinación en la práctica del yoga al tiempo que alegre y complacido que concentra su mente y su visión interior en mí este hombre en verdad me ama al igual que yo le amo a él aquel que nada ni nadie le perturba siendo a su vez fuente de paz para los otros aquel que está más allá de las emociones el odio y el miedo este es también mi amado el que nada desea el que es puro sereno ecuánime y actúa desinteresadamente es mi devoto bien amado el que no se exalta ni se aflige ni se lamenta el que permanece inconmovible ante la fortuna y el infortunio es mi devoto bien amado el que libre de apego se mantiene inalterable ante el amigo y el enemigo el respeto y el desdén el frío y el calor el placer y el dolor es mi devoto bien amado el que permanece inalterable tanto en la infamia como en los halagos sumergiendo su alma en el silencio cuyas riquezas no son de este mundo y siento feliz con lo que tiene agradeciéndomelo con su amor en verdad este hombre gana mi amor y así lo obtiene los que están impregnados de la esencia del dharma que yo te he transmitido y siguen mis enseñanzas con fervor haciendo de mí su meta son mis devotos bien amados capítulo 13 conocimiento campo y conocedor habla Arjuna te ruego que me digas qué son la materia y el espíritu el campo y el conocedor del campo el conocimiento y lo conocido habla Krishna a este cuerpo Arjuna se le llama el campo y aquel que lo conoce se le llama el conocedor has de saber que yo soy el conocedor de todos los campos de mi creación pues de la conciencia que puede ver el campo y el conocedor del campo es de donde se origina el verdadero conocimiento ahora te voy a explicar brevemente qué es el campo y qué cualidades posee cómo se modifica y cuándo se produce cada modificación quién es el conocedor y cuál es su poder los grandes sabios preservadores de los Vedas han cantado estas verdades en diferentes versos y en muchas medidas musicales elogiando a Brahman con grandes palabras empapadas de fe y llenas de verdad los cinco elementos el sentido del yo individual la conciencia el subconsciente los cinco órganos de los sentidos y los otros cinco de la acción y por encima de ellos la mente y los cinco campos de la percepción sensible deseo placer sufrimiento capacidad de asociación inteligencia búsqueda esto es en suma lo que se llama el campo y sus modificaciones sinceridad humildad masedumbre benevolencia retitud devoción al maestro firmeza autocontrol ausencia de deseos de placeres sensoriales ausencia del sentido del yo individual inmutabilidad ante los sufrimientos del nacimiento y de la muerte al igual que ante la vejez la enfermedad y el sufrimiento en general libre de la esclavitud a los apegos libre incluso de la atadura al afecto familiar esposa o hijos con la mente en constante sosiego tanto en el gozo como en la desdicha con inalterable asidua y exclusiva devoción por mí frecuentando parajes solitarios y evitando el bullicio de las multitudes con constante anhelo por disolverse en el espíritu interior y firme determinación en el conocimiento de la verdad que nos lleva a la liberación en verdad esto es el auténtico conocimiento que nos conduce a la visión espiritual todo lo que se oponga a esto es ignorancia ahora te hablaré del propósito del conocimiento tal que una vez conocido este el hombre trasciende la muerte brahman es lo que debe ser conocido carece de principio y de fin es el supremo está más allá de lo que es y de lo que no es sus manos y pies están por doquier en todas partes tiene ojos oídos y bocas abarca el universo entero todo lo que sucede llega hasta él a través de la luz de la conciencia que él percibe a través de sus infinitos poderes más aún así él está por encima de todos estos poderes él es el soporte de todo pero él está más allá de este mundo material no obstante él disfruta de todas las cosas de este mundo no puede ser visto con estos ojos mortales aunque está lejos también está cerca aunque se mueve él es inmóvil está dentro y fuera de todo pues todo lo penetra aunque invisible él es uno con todo a pesar de que aparentemente cada ser es una parte separada originándose así la percepción ilusoria de diversidad él es el sustento de todas las criaturas él las crea y las destruye él es la luz de todas las luces que brillan disipando todo vestigio de oscuridad él es el conocimiento y la meta del conocimiento que mediante el conocimiento se alcanza él mora en el corazón de todos los hombres te acabo de explicar en pocas palabras qué es el campo qué es el conocimiento y cuál es la meta del conocimiento del hombre cuando un hombre realiza esto se disuelve en mi ser has de saber Arjuna que ni la materia Prakriti ni el espíritu Purusha tuvieron principio que todas las modificaciones y las gunas proceden de la materia de la naturaleza surgen todas las cosas materiales es la hacedora los instrumentos para hacerlas y también las cosas una vez hechas del espíritu surgen la consciencia que es capaz de sentir placer y sentir dolor pues el espíritu que reside en la materia experimenta las gunas de la materia el apego a las gunas es la causa de los renacimientos y sus circunstancias pero en el cuerpo reside también el ser supremo llamado el testigo el sostén el gran señor el atma el supremo en verdad quien conoce su espíritu a través de su visión espiritual al tiempo que sabe que la naturaleza de este mundo es cambiante sea cual fuera la condición de este hombre ya cesa de ser arrastrado reencarnación tras reencarnación por la fuerza de su destino por el camino de la meditación algunos llegan a la contemplación del atman en el interior de sí mismos otros lo alcanzan por el camino de la reflexión samkhya y otros por el camino de la acción desinteresada karma yoga hay también algunos que no lo conocen pero oyeron la verdad de otros y la veneran también ellos vencerán a la muerte por su devoción a la verdad arjuna cualquier cosa que tome existencia en este mundo ya sea inmóvil o capacitado de movimiento has de saber que es el resultado de la unión del campo y del conocedor del campo aquel que reconoce en todo cuanto sus ojos ven al inmutable señor de todas las cosas reconoce lo único inmortal en el campo mortal este conoce la verdad quien ve al supremo en todas partes no confunde al yo con el no yo no es su propio enemigo y entra en el camino de la liberación quien ve que es la materia y no el atman la que realiza todas las acciones ese ve realmente cuando un hombre puede ver que toda la infinita variedad de seres es una manifestación del uno y que todos son uno en él este se hace uno con brahman como el éter que todo lo penetra sin que nada lo contamine debido a su extrema sutileza así el atman penetra cada cuerpo sin contaminarse así como el sol ilumina todo el cielo así el conocedor ilumina todo el campo quien con el ojo del conocimiento ve la diferencia entre el campo y el conocedor del campo conoce el secreto de la liberación de la materia y alcanza lo supremo capítulo 14 las tres gunas habla krishna escucha yuna pues voy a enseñarte algo más del supremo conocimiento mediante el cual los sabios alcanzan la perfección gracias a este conocimiento el sabio se une a mí y no vuelve a nacer ni aún en el nuevo universo que surge al despuntar el día de brahma ni lo afecta la disolución del universo al caer la noche de brahma la materia prakriti es la matriz en la que implanto el germen para que nazcan todos los seres de todas las cosas sea cual fuere su origen y especie la materia es la madre yo el padre que pone la simiente shatvas rajas y tamas son las tres gunas de prakriti ellas son las que mantienen al morador imperecedero atado al cuerpo de estos tres shatva debido a su pureza da inteligencia y conduce a la vida pulcra apegando al hombre al bienestar material y al conocimiento intelectual y la filosofía tratando de encontrar en ello la felicidad terrena rajas cuya naturaleza es la pasión producen en el hombre la ansiedad la persecución de logros y los apegos esta cualidad de la naturaleza empuja al hombre a la acción apegándolo a sus resultados tamas nacido de la ignorancia debilita al alma sumergiéndola en la oscuridad de la confusión producen los hombres estados de apatía haciéndoles perder su vigor y su iniciativa hasta el punto de caer en la total negligencia así pues sattva ata al hombre a la felicidad rajas a la acción y tamas a la negligencia vencidas rajas y tamas sattva prevalece vencidas sattva y tamas rajas prevalece vencidas sattva y rajas prevalece tamas cuando la luz de la sabiduría brilla a través de las puertas del cuerpo es señal de que sattva predomina cuando se manifiesta el deseo la actividad la impaciencia es señal de que rajas predomina cuando se manifiesta la ignorancia la negligencia el error es señal de que predomina tamas si en la hora de la muerte prevalece sattva va el hombre al mundo de los sabios si en la hora de la muerte prevalece rajas renace en condiciones acordes a su apego a la acción si en la hora de la muerte prevalece tamas renace entre las bestias sattva es lo que produce el sentimiento de armonía pura cuando alguien realiza una buena acción mientras que las acciones hechas bajo la influencia de rajas producen intranquilidad y desasosiego y asimismo las acciones realizadas en estado tamásico traen como única consecuencia la ignorancia sattva es lo que produce el deseo de sabiduría rajas la codicia y la ambición mientras que tamas trae consigo la negligencia la ilusión y la ignorancia aquellos que viven bajo la influencia de sattva recorren el camino que conduce hacia lo alto aquellos que actúan bajo la influencia de rajas andan por un camino que les conduce a un estado medio mas aquellos que están sometidos a la influencia de tamas degradan hacia estados inferiores siguiendo un camino descendente una vez que el hombre dotado de conocimiento comprende que los actores de este inmenso drama son únicamente los tres poderes de la naturaleza entonces concentrando su mente en aquello que está más allá de estos tres poderes con seguridad alcanzará su fin disolviéndose en mi ser una vez que han trascendido las influencias de las tres cualidades de la naturaleza que son los constitutivos de este cuerpo inmortal libre ya del nacimiento la vejez la muerte y el sufrimiento alcanzan en vida la inmortalidad sin necesidad de conocer la muerte habla Arjuna que signos oh señor permiten conocer aquel que ha trascendido las tres gunas como se comporta de que forma las trasciende Krishna dice quien no repudia las manifestaciones de las gunas cuando se presentan ni las desea cuando se desvanecen quien permanece imperturbable ante las gunas sabedor de que son ellas las que actúan quien permanece sereno inalterable frente al placer y el dolor y concede el mismo valor a la tierra la piedra o el oro quien permanece impasible ante la fortuna y la adversidad el elogio y el vituperio quien no se altera ante el honor o la deshonra el amigo o el enemigo quien no se ata ese es un gunatita el que va más allá de las gunas el que me sirve con devoción y plenamente a mí se dedica trasciende las tres gunas y es digno de morar en brahman pues yo soy la viva imagen de brahman inmortal e inmutable la armonía eterna y la felicidad perfecta capítulo 15 el ser supremo habla krishna imperecedera es asvata la higuera sagrada que tiene las raíces arriba y las ramas abajo sus hojas son himnos védicos quien la conoce conoce los vedas nutridas por la savia de las tres gunas hacia arriba y hacia abajo se extienden sus ramas cuyos brotes son los objetos de los sentidos hacia arriba y hacia abajo se extienden sus raíces cuyas ramificaciones en el plano de los hombres son los lazos de la acción no es posible en este mundo conocer su forma ni su principio ni su fin ni su base el hombre ha de abatir este árbol de profundas raíces con el hacha certera del desapego así podrá buscar el oculto camino sin retorno y dirigirse hacia el ser primordial del que ha surgido este antiguo mundo de la acción quien se libera del orgullo y la ignorancia debido al apego a las acciones y está siempre vuelto hacia el ser supremo quien domina sus pasiones y está libre completamente de los pares de opuestos va derecho hacia el refugio imperecedero ni el sol ni la luna ni el fuego alumbran esa mansión eterna mi morada suprema por sí misma resplandece y quien a ella llega no retorna una chispa emanada de mi espíritu eterno es un alma que en este mundo nace a la vida generando alrededor de su centro los cinco sentidos y la mente teniendo como soporte esta naturaleza material cuando el morador del cuerpo deja el que ocupaba consigo lleva la mente y los sentidos igual que el viento lleva el perfume de las flores a través de la mente y los sentidos vista oído olfato gusto y tacto el morador del cuerpo observa este mundo y su conciencia goza de él aquellos que viven en la confusión engañados por la ilusión del mundo no pueden ver quien mora en el cuerpo y que mediante los poderes de su naturaleza goza de esta vida hasta que por fin se va mas esto solo lo entienden aquellos a quienes les ha sido abierto el ojo de la sabiduría aquellos que practican la meditación y se esfuerzan con determinación ven como él mora en su interior mas aquellos que no son puros de corazón y carecen de conocimiento aunque se esfuerzan nunca logran verlo has de saber Arjuna que esa luz esplendorosa que el sol esparce iluminando el universo entero al igual que el tenue resplandor de la luna y el brillante fulgor del fuego todos vienen de mí embebiendo la tierra con mi energía vital mantengo a todos los seres por medio de la luna dadora de sabia nutro todas las plantas yo soy la fuerza vital que mora en todos los seres que respiran y en unión al flujo continuo del aliento hacia dentro y hacia afuera consumo los cuatro tipos de alimentos yo estoy en el corazón de todo lo que existe conmigo traigo la memoria y la sabiduría y conmigo me las llevo yo soy el conocedor y el conocimiento de los Vedas de mí surgió la sabiduría que ellos contienen y soy la meta a la que ellos apuntan el Vedanta en este mundo hay dos principios fundamentales uno es el perecedero y el otro el imperecedero el perecedero es la creación y todo lo que ella contiene mientras que el imperecedero es lo que no cambia lo inmutable pero el ser supremo está más allá de ambos es el Atman universal que penetra y sostiene los tres mundos yo soy llamado en los Vedas el ser supremo pues trasciendo lo perecedero y lo imperecedero quien libre de ilusión me conoce como el ser supremo y me ama de todo corazón sabe cuanto hay que saber te he revelado Arjuna el misterio de los misterios quien esto comprende ha logrado cuanto cabe lograr en la vida Capítulo 16 Lo divino y lo demoníaco Habla Krishna Valor Pureza Perseverancia en el conocimiento Caridad Autodominio Abnegación Devoción Austeridad Rectitud Mansedumbre Veracidad Paciencia Dedicación Serenidad Ecuanimidad Benevolencia Dulzura Humildad Desapego Indulgencia Fortaleza Sencillez Modestia Tales son las cualidades de quien se haya bajo el signo de lo divino Presunción Arrogancia Ira Torpeza Ignorancia Tales son las características de quien se haya bajo el signo de lo demoníaco Lo divino conduce a la liberación Lo demoníaco a la esclavitud No temas Arjuna pues tú estás bajo el signo de lo divino Hay dos categorías en este mundo la divina y la demoníaca Ya te he hablado con profusión de la índole divina Escucha ahora Arjuna lo que voy a decirte sobre la índole demoníaca Los hombres de naturaleza Los hombres de naturaleza demoníaca no saben lo que deben hacer ni lo que deben evitar No hay en ellos pureza ni veracidad ni honradez Niegan la existencia de un ser supremo en el universo y creen que todo nace de la unión de los sexos sin más móvil que el deseo En su obcecación estos hombres de corto entendimiento se entregan a las malas acciones y esparcen el mal por el mundo Insaciables en sus deseos arrogantes y vanos sus propósitos son oscuros e impuros sus actos Presos de continua ansiedad tienen por única meta los goces sensuales pues son incapaces de ver otra cosa Encadenados por miles de ambiciones esclavos del deseo y la ira persiguen la riqueza para satisfacer sus apetitos Dicen tales hombres Esto he ganado hoy Este deseo he de saciar Esta riqueza es mía Mañana obtendré tal otra Me he deshecho de este enemigo y de otros me desharé Soy el dueño Míos son el goce la fortuna el poder la felicidad Soy rico bien nacido nadie me iguala Haré sacrificios daré limosnas me regocijaré Así hablan obcecados por la ignorancia Agitados por sus vanas ilusiones atrapados en la red del error apegados a los placeres sensuales van cayendo cada vez más abajo en los planos inferiores Presuntuosos obstinados embriagados por el afán de riquezas ofrecen sacrificios por mera ostentación Orgullosos altaneros arrogantes entregados al deseo y la ira me escarnecen en su propio cuerpo y en los ajenos A estos hombres crueles y viles enemigos de la humanidad yo los lanzo una y otra vez a matrices demoníacas Bajo el signo de lo demoníaco estos ilusos lejos de venir a mí caen cada vez más bajo encadenados a la rueda de renacimientos tres son las puertas de este infierno la concupiscencia la ira y la codicia este es el triple camino que lleva a la perdición y que por tanto hay que evitar quien evita estas tres puertas tenebrosas Arjuna logra la paz y acaba por alcanzar el más alto estado quien desoye las enseñanzas de los textos sagrados y sigue solo el dictado de sus impulsos no alcanza la paz ni el estado más alto así pues que los textos sagrados te sirvan de guía en tus acciones instruyete en sus enseñanzas y cumple tu deber Capítulo 17 Las tres clases de fe Arjuna dice ¿Cuál es señor la condición de quien no reconoce la autoridad de los textos sagrados y sin embargo adora con fe es sádvika rajásika o tamásika Krishna dice la fe de los hombres es de tres clases según la tendencia que prevalezca en cada uno sádvika rajásika o tamásika escucha con atención mis palabras la fe de cada hombre es la expresión de su carácter el hombre es su fe según sea el objeto de su fe así es él el hombre sádviko rinde culto a los dioses el rajásico a los duendes el tamásico a los demonios y espectros el hombre ambicioso y arrogante esclavo del deseo la pasión y la violencia acumula calor vital practicando extremas austeridades que los textos sagrados no aprueban tortura insensatamente su cuerpo y a mí que moro en él has de saber que tales hombres son de naturaleza demoníaca de tres clases son asimismo los alimentos gratos a los hombres como también el sacrificio la austeridad y la caridad en esto se diferencian alimentos sádvicos son los que aumentan la vitalidad el vigor la salud el bienestar que son sustanciosos ligeros y agradables los alimentos amargos agrios picantes salados muy condimentados secos ardientes que excitan el gusto pero producen desazón y enfermedad son los apetecidos por el hombre rajásico los alimentos rancios descompuestos impuros son los propios del tamásico sádvico es el sacrificio ofrecido de buen grado sin afán de recompensa de acuerdo con las enseñanzas mas cuando el sacrificio arjuna es ofrecido por interés o vana ostentación entonces es rajásico tamásico es el sacrificio contrario a las enseñanzas sin ofrendas y sin fe la austeridad del cuerpo la constituyen la reverencia a los dioses los maestros y los sabios así como la pureza la rectitud y la mansedumbre la austeridad de la palabra consiste en hablar con veracidad sin causar daño reconfortando e instruyendo y también en la repetición de las enseñanzas la austeridad del ánimo radica en la serenidad la benevolencia la meditación el autodominio sádvika es la austeridad sea de cuerpo palabra o ánimo practicada con sincera fe y sin apetencia por sus frutos rajásica es la austeridad practicada por ostentación para obtener estima honor y fama es vana y pasajera tamásica es la austeridad de los obcecados que se torturan o causan mal a otros la caridad practicada sin otro interés que hacer el bien en lugar y tiempo oportuno y a personas que lo necesitan es sádvika la caridad practicada con la esperanza de obtener un provecho o por ostentación o de mala gana es rajásica la caridad hecha que no se debe hacer en lugar y tiempo indebidos con malevolencia o desprecio es tamásica om tat sat es la triple designación de brahman por este nombre fueron creados en la antigüedad los vedas y los ritos por eso quienes siguen el culto védico antes de los sacrificios las austeridades y las ofrendas pronuncian la sagrada sílaba om quienes buscan la liberación pronuncian la sílaba tat y realizan sus sacrificios austeridades y ofrendas sin apetencia por sus frutos sat se pronuncia en reconocimiento de la realidad de lo supremo en la práctica de las buenas obras la perseverancia en el sacrificio la austeridad y la caridad es sat así como toda acción dedicada a lo supremo todo lo que se hace sin fe arjuna ya sea sacrificio austeridad u ofrenda es asad o sea es irreal de nada sirve aquí ni en el más allá capítulo 18 la renuncia y la liberación habla arjuna enséñame señor la verdad sobre la abstención y el desapego cuál es la diferencia entre ambos krishna habla evitar las acciones dictadas por el deseo es lo que los sabios llaman abstención desapego es la renuncia a los frutos de las acciones algunos creyendo que la acción es un estorbo para la vida contemplativa defienden la renuncia a la acción mientras que otros dicen que la adoración mediante las acciones caridades y autodisciplina no es algo a lo que se debería renunciar escucha mis palabras sobre esta materia arjuna de tres clases puede ser la renuncia los actos de sacrificio austeridad y caridad no deben ser omitidos para el sabio son medios de purificación pero aún estos actos deben ser realizados renunciando a sus frutos esta es arjuna mi enseñanza no es bueno abandonar la tarea que a cada cual corresponde tal renuncia hija del error es tamásica a quien se abstiene de la acción porque la encuentra penosa para evitar sufrimientos de nada sirve tal renuncia pues es rajásica sádvika es la renuncia de quien hace lo que debe hacer sin apego a los frutos de la acción el sabio pletórico de sádva dotado de discernimiento no elude las acciones ingratas ni a las gratas se apega el hombre no puede abstenerse por completo de toda acción pues la misma naturaleza del cuerpo físico lo impide el verdadero renunciante no es pues el que se abstiene de la acción sino el que renuncia a sus frutos de tres clases puede ser el fruto de las acciones grato ingrato o mixto estos frutos se acumulan después de la muerte y en el renacimiento para quien los apetece pero no para quien renuncia a ellos voy a hablarte ahora arjuna de los cinco factores que según el samkhya concurren en la realización de toda acción tales factores son el cuerpo la mente la energía vital los sentidos y el alma estos cinco factores intervienen intervienen en todo acto palabra o pensamiento sean buenos o malos por tanto ciego está quien cree que el que realiza la acción es el atman incondicionado quien está libre del sentimiento de individualidad y obra sin apego aunque destruyera a todos estos guerreros no sería su verdugo ni quedaría atado a los frutos de su acción mientras que la acción permanece en estado de idea tan sólo hay un conocedor un conocimiento y lo conocido más cuando de la idea se pasa a la acción y ésta se realiza lo que hay entonces es un ejecutor la acción y lo ejecutado el conocimiento la acción y el agente o el ejecutor pueden ser de tres clases según cual de las tres gunas prevalezca escucha lo que he de decirte sobre la influencia de las gunas sápico es el conocimiento de quien ve un ser único inmutable e imperecedero en todos los seres razásico es el conocimiento de quien considera separadas e independientes las existencias de los múltiples seres tamásico es el conocimiento de quien no ve más allá de la apariencia de las cosas y no descubre las relaciones existentes entre ellas como si cada cosa fuese un todo sápica es la acción realizada cuando se ha de realizar sin apego sin gusto ni disgusto y sin apetencia de sus frutos razásica es la acción realizada a impulsos del deseo con miras a sus frutos y disipación de energía tamásica es la acción insensata realizada ciegamente sin reparar en sus consecuencias perjudiciales sápico es el agente que obra con desapego resolución y fervor sin que le perturben el éxito o el fracaso rajásico es el agente deseoso de los frutos de sus acciones a quien fácilmente afectan la alegría y la tristeza tamásico es el agente obcecado malévolo indolente torpe rencoroso oye ahora arjuna lo que voy a decirte sobre las tres clases de entendimiento y voluntad sápico es el entendimiento de quien distingue entre la acción y la inacción entre lo que debe hacer y lo que no debe hacer entre el miedo y el valor entre la esclavitud y la liberación rajásico es el entendimiento de quien no distingue claramente entre lo bueno y lo malo entre lo que debe hacer y lo que no debe hacer tamásico es el entendimiento de quien toma lo malo por lo bueno y confunde cada cosa con su contraria sádvika es la voluntad de quien firmemente domina su mente sus sentidos y su energía vital rajásica es la voluntad de quien obra con apego persiguiendo los frutos de las acciones tamásica es la voluntad de quien se deja dominar por el miedo la pereza la desesperación y la paridad oye ahora para arjuna lo que he de decirte sobre las tres clases de placer sádviko es el placer que se disfruta tras perseverante disciplina y pone fin al dolor es el placer que brota del conocimiento amargo como veneno en un principio pero luego dulce cual néctar rajásico es el placer que nace del contacto de los sentidos con los objetos sensoriales es dulce al principio y acaba siendo cual veneno tamásico es el placer que tanto al principio como al fin conturba el ánimo y nace de la negligencia la torpeza la ignorancia nadie en la tierra ni aun los dioses del cielo está libre de las tres gunas los deberes de los brahmines kshatriyas vaishyas y sudras se corresponde con las características de cada casta el deber de un brahmin es la serenidad el autodominio la austeridad el celo la pureza la clemencia la erudición la retitud el fervor el deber de un kshatriya es el valor la disciplina la energía la fortaleza el honor la estrategia el arrojo en la batalla la generosidad las dotes de mando la nobleza el deber de los vaishyas es el cultivo del suelo la cría del ganado el comercio el deber de los sudras es la atención honradez y destreza en el servicio prestado todos ellos cumpliendo su deber pueden alcanzar la perfección escucha ahora cómo se logra la perfección mediante el cumplimiento del deber logra la perfección quien ofrece el cumplimiento de su deber al ser supremo del que emanan todos los seres y que todo lo penetra más vale cumplir el propio deber por insignificante que parezca que el deber ajeno aunque parezca más fácil o atractivo quien cumple el deber que le corresponde no hierra el hombre no debe eludir el deber que le corresponde aunque lo realice imperfectamente pues todo acto está rodeado de imperfección como de humo el fuego alcanza la suprema perfección quien dueño de sí mismo vencidos el apego y el deseo se libera de las acciones por medio de la renuncia escucha ahora Arjuna cómo se une a Brahman el que alcanza tal perfección purificado el ánimo esclarecido el entendimiento logrado el autodominio abstraído de los objetos sensoriales superadas las atracciones y repulsas solitario sobrio controlado en sus actos palabras y pensamientos absorto en la meditación desapasionado libre de orgullo violencia arrogancia concupiscencia ira codicia liberado del sentimiento de individualidad y en paz consigo mismo tal es el estado de quien se ha de unir a Brahman quien tal estado alcanza ya no se aflige ni desea considera iguales a todos los seres y adquiere y adquiere la suprema devoción a mí por la suprema devoción me conoce en esencia y se une a mí quien realiza todas sus acciones haciendo de mí su meta alcanza el refugio eterno e imperecedero dedica pues todas tus acciones a mí y mediante la disciplina mental concentra en mí todos tus pensamientos con tu pensamiento fijo en mí pensarás todos los obstáculos mas si te dejaras llevar por el sentimiento de individualidad y desoyeras mis enseñanzas sucumbirías si motivado por el miedo y tu egoísmo piensas renunciar a la lucha en la batalla de tu vida vana es tu decisión pues definitivamente la naturaleza te empujará a luchar de un modo o de otro debido a que te encuentras sometido a las influencias del karma creado por tus acciones en tu vida anterior a pesar de que engañado por la ilusión y conmovido por tus buenos sentimientos no quieras luchar aún en contra de tu voluntad tendrás que hacerlo el señor mora en el corazón de todos los seres arjuna y con su poder de ilusión los hace girar como si estuvieran en una rueda refúgiate solo en él valiente guerrero pues solo en él hallarás la paz suprema la eterna morada en estas enseñanzas te he revelado el misterio de los misterios la verdad de las verdades medita profundamente sobre ellas y luego actúa como quieras y ahora mi bienamado discípulo escucha una vez más mi suprema enseñanza que por tu bien te revelo dirige solo a mí tus pensamientos tu devoción tus sacrificios tu adoración y te prometo pues eres mi bienamado que ciertamente vendrás a mí abandona todo otro interés y ven hacia mí el único refugio no temas pues yo te libraré de todo mal no digas de esto a quien no tiene dominio de sí a quien carece de devoción e interés a quien de mí se burla más quien con devoción enseñe a mis devotos esta suprema verdad ciertamente vendrá a mí nadie entre los hombres puede ofrecerme un servicio más valioso ni hay hombre en el mundo más amado por mí que éste y quien medite sobre este diálogo sagrado me rendirá culto con el sacrificio del conocimiento y ésta su devoción llegará hasta mí ésta es mi palabra y también el que con fervor escuche estas enseñanzas entrará en el camino de la liberación e irá a los mundos de los justos ¿Has escuchado atentamente mis palabras Arjuna? ¿Se ha desvanecido tu ilusión hija de la ignorancia? Arjuna dice por tu divino poder ha sido disipada mi ilusión y esclarecido mi entendimiento obraré según tu palabra habla Sanyaya tal es oh Tritarashtra el sublime diálogo entre Vasudeva Krishna y el noble parta que yo he escuchado por la gracia de Vyasa he escuchado estas supremas enseñanzas directamente reveladas por el maestro del yoga el propio Krishna oh Gran Rey al recordar las admirables y purificadoras palabras de Krishna Arjuna lleno me de gozo y al evocar la forma magnífica de Vishnu mi asombro y mi júbilo no tienen límites dondequiera que esté en Krishna el maestro del yoga y Arjuna el más grande arquero allí estarán ciertamente la fortuna la victoria la justicia y la eterna bienaventuranza miren 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 miren